Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este bonito día, viernes, viernes, viernes de relax. Entre comillas. Ahora sí. Uy. Respire profundamente, suelte todo el estrés de la semana, ay, vamos a poner aquí en mudo el teléfono, y vamos a desconectar los datos de acá también. Qué gusto estar con ustedes, tenemos un programa especial el día de hoy, dedicado para todos los papás, porque luego nos están, este, regañando, que si los papás, ¿por qué no los festejamos? Que nomás a las mamás, y que también ellos quieren regalitos, sí, qué bueno, entonces dijimos, pues sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo especial, muy buenas tardes, Yasmin, un gusto estar otra vez de nueva cuenta aquí en en tu espacio, en donde tenemos un programa muy especial, fíjate que ya me andan felicitando, y les digo, no, es que yo no soy papá. Todavía. La idea de los papacitos me dice, ay, cállate, esa ya la inventaste, tú te la sacaste de la manga. No, hombre. No te creo. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, todavía no, hola. Pero no, muy contento, muy feliz, tenemos aquí varios regalitos, fíjate que estuvimos haciendo varias dinámicas en las redes sociales, para irle adelantando, este, viendo la manera de que los regalos se distribuyan de una forma. En más gente. Uniformemente, bien correcta, porque. Sí. En la vez pasada fueron bastantes regalos y se quedaron como en unas tres, cuatro. Sí, los le hicieron buena la vez pasada y vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, entonces ahora hicimos dos dinámicas a través de redes sociales, una que nos enviaran este audios al WhatsApp aquí de cabina, al seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cincuenta y cero uno. Recibimos bastantes, muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia de enviarnos, porque no es así como que no, o sea, hay que sentarse, concentrarse, y ponerse motivo, y muchas gracias, estuvieron muy bonitos todos los mensajitos, todos los audios que nos enviaron, seleccionamos ya ahí algunos para que se lleven su regalito, esa fue una de las dinámicas, otra de las dinámicas es el giveaway, los giveaway con todos nuestros patrocinadores, que a ver, nuestros patrocinadores. Pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, un recorrido especial, la panadería del Gran Danesa, pico dulce, la tradición en Cananea, el punto más frío de la ciudad, a taquería la pasadita, las marihuanas, a taquería el estadio, que es otro rollo, a el granero, a tortas el nano, deliciosas, que siempre a la orden, a luces I.O., Fumitécnica Cananea, a Sacha, distribuidora Jaramillo, a Hot Dog La Familia, a Nuevo Casa, Lugo, que los regalos están buenísimos, ¿eh? A Soladora Rodríguez, a Boutique, algo bello, pal muñeco, y pa' que te llegue, pa' que te llegue express, ¿cómo la ves? Muy bien, excelente, excelente, oye, y este, pues tenemos regalitos de todos nuestros patrocinadores, la verdad, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, que gracias a ustedes es posible la realización de estos programas, y hacer regalitos, y también nuestros programas en vivo, porque si no, pues, ¿de dónde sacamos para hacer programas en vivo, no? Así es. ¿Cómo le hacemos? Así es, sí. Oye, bueno, esas fueron dos dinámicas, ya ahorita vamos a empezar con otra dinámica. De una vez. La otra dinámica es un regalazo de sorpresa del pico dulce. No, hombre, esos regalos es para que se pongan a gusto el sábado. Muy alegres. Muy alegres, muy a gusto, ¿eh? No que se pongan hasta las chanclas, pero que se pongan a gusto. Disfruten, cedan el vasito. Cedan el vasito, cédanlo ahí, pero es un regalo muy muy bueno de pico dulce, y la dinámica, pues, muy sencilla. Que se comuniquen con nosotros, nos llamen al al teléfono de cabina seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno, nos den, vamos a hacer un tipo, este, pues, rifa entre amigos, ¿no? Sí. Como rifa entre amigos, o sea, las personas que se estén comunicando durante el programa, yo creo que tenemos contemplado estar de aquí hasta la una y media, más o menos, las personas que se comuniquen al seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno, nos den su nombre, dirección, y teléfono, participan, todos los que nos llamen. Ahí está Víctor, nuestro reportero, que va a tomar la llamada, los va a anotar, van a participar, ya antes de finalizar, vamos a seleccionar al ganador para que se ponga muy contento. Sí, juela, ¿eh? Ahí va a ser cómo se cómo amaneció el día de hoy, se amanece. Primero marquen, mire, primero marquen al seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres, le van a tomar sus datos, y este, pues, ya, si se levantó con el pie derecho, pues, ahí vamos a ver. Sí, ahí tenemos muchos regalos, a ver si tiene suerte, ¿no? Con el pico dulce, a ver. Pero, como dicen, este, pues, participe, si no participa, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se lo van a hacer? Y aquí es gratis, ¿eh? Gratis, nomás, más, ya las llamadas las tenemos gratis. Ahí está, desde ahorita y hasta finalizar el programa, son nuevas dinámicas que estamos implementando precisamente para que más personas puedan participar, más gente se pueda llevar nuestros regalitos, porque sí, como bien lo decía Pablito, la vez pasada, una familia se llevó como tres regalos, ¿no? Cuatro. Cuatro, qué abusivos, qué barro. Hombre, traía hasta el bebé, hasta el bebé, ni hablaba el bebé, y él se ganó, me dijo. Y les dije a los muchachos, ¿saben qué? Ahora la vamos a cambiar la jugada, porque nos la hicieron buena, pero bueno, vamos aprendiendo, pero qué abuso, ¿no? Qué barro. Sí, dígate que uno de los patrocinados me dijo, oye, mi hijo, viene una misma señora por tres regalos, me dice, ¿qué onda? Y nosotros, pues, no tenemos aquí forma de cómo identificar que sea la misma persona, este, la misma familia, y entonces le dije, nos pusimos de acuerdo, ahora trabajamos triple, pero, este, pues para que más gente gane. Sí, pues sí, son diez, veinte, treinta regalos, que se lo lleve una una persona, una familia, que lo disfrute, ¿no? No que la mamá reciba tres regalos a costa de los patrocinados. No, no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de que nuestros patrocinadores hacen también un gran esfuerzo para estar con nosotros, para apoyarnos, y para que ustedes en familia, el, el regalo es para, para el festejado, no para toda la familia. Sí. Porque, por ejemplo, el día de la madre, el regalo era para la mamá, ahora es para el papá. Ahora es para el papá, y también los patrocinadores hacen un esfuerzo, porque están brindando ellos, como quien dice, lo hacen de todo corazón, pero sí, ellos dicen, no, pues es que te estoy dando estos tres, cuatro regalos, para que se beneficien tres, cuatro familias, me dicen, tres, cuatro padres, en estos momentos, me dicen, entonces, no, no, es, dice, se me hace a veces injusto poquito de que venga por dos regalos la misma persona, entonces. Pero ya aprendimos la lección. También se trata de que nosotros, este, a veces por querer hacer las cosas más rápidas, más fáciles, y, y, y creyendo, ¿no? Que todos son buena gente como nosotros, que no son abusivos, pues, y luego nos salen con la mesa, pero ahora, ahora, mire, desde ese día, les dije a los muchachos, hay que idear nuevas formas, y una de las nuevas formas es precisamente esta, para que se lleven este regalazo del pico dulce, que, que la verdad, que, que, como, ¿cuánto cuesta el regalazo este? Unos cuatrocientos, quinientos pesos. Pues, no sé, pero se pone bien suave. Ah, sí, los de Nuevo Casa Lugo también, un montón de regalitos, a ver, ¿qué, qué, qué va a regalar Nuevo Casa Lugo? Pues, tenemos aquí una caja de herramientas, otra caja de herramientas, esas muy buenas, que trae su martillo, desarmador, pinzas, hasta navaja, nombre, todo por ocho, y el tercero, creo que es una navaja, y yo quiero el tercero. Quiero una navaja. Es que, miren, piensa uno que es navaja, pero es más una herramienta muy útil para los hombres, ¿eh? De todo. Y para las mujeres también, porque esta, esta, esta herramienta es la que trae para abrir el vino tinto. Ándale, también. Entonces, yo también la quiero, el número tres. Vamos a jalo. Sí, vamos a jalo, papá. Sí, vamos a jalo. Ya les toca. Es más, ni día tienen, es el tercer domingo, pobrecito. Se acaba mucha risa. Ni día tenemos, dice, pero un saludo para la raza, para toda la raza que nos están escuchando, que ya andan diciéndole a la esposa, mi amor, una carnita asada, ¿verdad? El domingo la haces tú. Ah. Pero nos desencanta, ¿eh? Desencanta. Yo te voy a decir una cosa, aquí también voy a defender a las mamás, el día de que festejan a las mamás, ¿quién cocina? Normalmente el hombre o los llevan a cocinar. No es cierto, no es cierto. Será en tu casa, porque en el noventa y nueve punto nueve de las casas restantes, cocina la mamá. Híjole, estaría bueno hacer una encuesta. Sí. Fíjate en el otro año. No, pues de una vez. Que le den me encanta si cocina y que le den me gusta si le cocina en ese día. Ay, no vamos a dar cuenta. Igual ahora, hombre, ¿quién hace su carne asada o se la hace? No, pero el hombre nos divierte, ¿eh? A mí me me encanta hacer carne asada, estar ahí platicando y todo. Esa es lo que iba, fíjate, yo creo que es una parte que disfrutan ahí, este, con unas heladitas y echándole el chorrito también acá la a la carnita asada para que agarre sabor y y este estar al exterior, dejar a las mujeres allá adentro, que no. Sí. Y relajarse de la. Y fíjate, hay una. Abrumadora charla de. De los hijos, no. Es que los hijos, a ver, amor, estoy cocinando yo, por favor, este caro. Ay, ya se desafana también, pero. Si me voy a cuidarlo, se me va a quemar la carne. Y tú sabes a cuánto está el kilo de la carne. Está caro, está carito, está carito. Oye, no es por asustar, pero dicen que está, que va a subir mucho, ¿eh? Bastante. Está bien. Este. Lo hacen para el cuidado, el cuidado del ambiente. Ajá. Y ya se toma una carne asada como un lujo. Sí. O sea que. Porque. Pero además te voy a decir una cosa, a ver, con los tiempos que estamos viviendo y que nos tenemos que cuidar, una, no le hace, si puedes comer carne todos los días porque tienes el recurso, no debieras. O sea, por salud. Exactamente. Sí, sí, sí. Vínimo. Vínimo una vez a la semana, un guisito, no sé, pero yo lo demás, pollito, pechuga, pescado. Sí, exactamente. Pura verdura, papa. Los luego ya cuando. Una pasta. Después de los cuarenta, los triglicéridos y todo eso. Todo empieza a salir. Todo empieza a salir, mi hijito, qué barro. Bueno, pues. Nos vamos con el primero que. Primer regalito. A ver. Primer regalito, vámonos con este patrocinador que se vuelve a integrar. Ah. Se vuelve a integrar. Este mesecito por el día del padre. Por el día del padre, Nanay, Nanay Pizza, y va a estar regalando, bueno, regaló una pizza especial familiar, y esto fue para la dinámica que nosotros tuvimos en la página del mineral punto com punto MX, en donde pues tenían un muy bello mensaje, de hecho, ahorita lo vamos a a leer, pero primero tenemos la llamada, ¿no? Ay, y di cómo, di cómo, y vamos a hacer la dinámica porque vamos a hacer todo al revés ahora. Ok, sí, perfecto, ya sacamos nosotros los ganadores, este, se les va a marcar, ya nos pudimos contactar con ellos, se les va a marcar aquí al aire, para que usted sepa y vea que se hizo de una forma adecuada y que pues el ganador también salude aquí por la por la radio. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ay, Dios, míralo. Tiene, tiene fondo, mire. Ah, míralo, tiene contestón, tiene de todo aquí el señor. Pero reggaetón. Bueno, ahora hicimos al revés la dinámica precisamente, este, de seleccionar a quienes postearon las fotografías en el, en el Facebook, y de ahí seleccionar a los ganadores, ya, 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 con esta dinámica, y nosotros marcarle a los ganadores, en vez de que el auditorio nos marque a nosotros. Sí. Está padre, está padre, ¿verdad? Sí, sí, está mejor. Bueno, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Patricia Ballesteros. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Te hablo Yasmín Islas. Bien, gracias a Dios. Pues, muchísimas felicidades, eres ganadora de, ¿de qué? ¿Qué se llevó, Pablito? Una pizza especial. Ah, están riquísimas, ¿eh? Están riquísimas, pero además es un billetú. Sí, están caritas. No, están caritas, están muy buenas. Están muy buenas, porque son especiales, familiares, esa pluma es del mono, ahorita que llegue, verá cómo me va a poner. Ahorita llegue, se la doy, no pasa nada. Y puedes venir por tu vale a las dos de la tarde, aquí a la radio. ¿A cuál radio? Aquí la. Aquí la que estamos bajando, el palacio, verás, ahí te paso al reportero, a Víctor, para que te den las indicaciones de cómo llegar, muchas felicidades, y muchas gracias por participar, ¿eh? Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, pues, ahí está, oh, qué regalazo, ¿verdad? Sí. ¿Qué hubo? Hay que aclarar, escuché un nombre de una mujer, pero era para su papá. Ah, bueno, ¿cómo fue la dinámica? Este, era para que subieran una foto, que postearan una foto en los comentarios, eh, y con la foto de su papá, a papá, abuelo, este, se quieren, creo que sí, igual el cariño, ¿eh? O este, lo ve uno como unos hermosos padres, y este, poner un pequeño escrito ahí, de por qué era tu mejor papá, porque es tu héroe. Porque es tu héroe. Y y con la foto, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, este se contactó mediante el Facebook, mediante el perfil que lo publicó, en este dado caso, pues, fue su. Listo. Su señor padre. Muy bien. Que ha sido ganador, ¿no? Ya se le aclaró a ella que el regalo es para el papá, pero está bien, o sea, la muchacha ya cumplió, o sea, ya le va a decir, va, ya te llevé una pizza. De eso se trata precisamente de que tenga el hijo, la esposa, la hija, el regalo para papá. Sí. Ya si el papá solito, también en algunos, hubo casos en los que se postearon solitos, y dijeron. Sí, sí. Yo para mí de edad. Oye, es que se vale, pues ya, este, tenemos nuestro primer regalazo que se fue, gracias a nuestro patrocinador de Nanay, Nanay Pizza, que se acaba de llevar una pizza especial, Pati Ballesteros, que posteó a su papá, ahí ustedes pueden ver la publicación a través del mineral, todo claro, todo correcto. Sí, y ahora le hicimos al revés, antes esperábamos a que nos hablara nuestro auditorio, también tenemos dinámicas para, para llamada aquí en el auditorio, para regalitos, ahorita vamos a pasar a esa parte, y también estamos con la promoción del regalote del pico dulce, quienes nos hablen, se anoten, participen, al final vamos a seleccionar a la persona ganadora de un regalote sorpresa del pico dulce. Del pico dulce, aquí estoy viendo todo. Para que se ponga muy alegre. Oye, estoy viendo todo, ya se me está haciendo agua la boca aquí. ¡Mono! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya lo prendí hace rato, fue lo primero que chequeé. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan aquí, pues, apresurado? Este tráfico fatal, pero bueno, ánimo con todo, con toda la actitud. Estamos festejando el Día del Padre por adelantado. Sí. Sí, sí, sí. Para todos ustedes, grandes regalitos, grandes dinámicas, ya estaba escuchando ahorita, precisamente, ahora nosotros lo vamos a hablar. Sí, al revés. Sí, al revés. Está bien que se cuelguen, pero no se balanceen. Pero aprendemos, ¿sí o no? Sí, de todo se aprende, menos de la escuela. Ah, no, yo sí aprendí de la escuela, amor. No, yo aprendí de grande, las letras no entran cuando se tiene hambre. ¿Qué onda, raza? Pues, con muchísimo gusto, mucho premio, muchos regalos. Hoy un programa especial, a marcha forzadas, en la mañana, porque siempre es una labor titán. Es que, ¿sabes qué? Una, yo les decía ahorita al auditorio, que antes tratábamos de hacerlo más fácil, pero al final era más complicado por lo que nos ocurrió. Y ahora hicimos más dinámicas, tuvimos que trabajar cuatro, cinco veces más, pero para que más familias resulten beneficiadas. Así es, de eso se trata, muy bonito un mensaje, muy bonita fotografía. Qué bonito, ¿no? Todo lo que postearon. Algunos también, pues, que ya se nos adelantaron en el camino, pero igual, pues, hay que hay que festejar, recordar al viejo de la casa, ¿no? Recordar al padre con con todo cariño, con todo respeto, los que se van a estrenar también como papás, ¿eh? Hay algunos que andan por ahí haciendo la tarea. Hay algunos que no. Yo no dije nombres, pero, pero bueno, todo lo que tenemos, la dicha de ser padres, pues, muchas gracias. Una, es una bendición, ¿eh? Fíjate, es una bendición, y vámonos con el otro, con el otro regalo. Siguiente regalito. Siguiente regalito, esto también es de la dinámica que teníamos a través de las redes sociales, y que ustedes estuvieron escuchando el spot mediante que nos mandaran un audio. Uh-huh. De por qué unas sencillas palabras eran de por qué tu papá, tu abuelo, era el mejor, y este. ¿Qué se va a ganar? Se va a llevar un regalo de nuevo, casaludo. Que regalazos, Miguelos, de nuevo, casaludo. Siempre, siempre poniéndose las pilas, que también le mando un saludote a la mayoría, dejaron al patrón solo, casi. No, no me digan. Van llegando a San Carlos todos. Ya me por ahí el Bacanuchi mayor patinando solos. Se fueron. Por eso que fue un poquito, a lo último ya rapidito esto que sacamos de que eran hacer los premios. Pero qué buenos regalos. Pero excelentes premios, excelentes premios como los de todos nuestros patrocinadores. Sí, sí, sí. Y va el premio número uno. No, el dos, el dos, el dos. No, no. Ah, el uno de casa al uno. Uno de casa al uno. Ok, ok, ok. Así lo vamos a entregar, ya cuando lleguen ya le van a decir, ¿cuál es el premio número uno? Este es tu premio, tómalo, y ahí sí se lo van a entregar. Muy bien. Así que tenemos ahí la dinámica, Pablo. ¿Ya? Sí, este es mediante el audio, ya está, ya lo escogieron, este. Ya lo escogimos aquí. Así es, yo ahí no me apunto al que anduve ocupado, pero eh estoy estuve escuchando ahí varios los varios audios y muy bonitos, ¿Eh? Muy bonitos todos. Muchas gracias a toda la gente que participó, que nos envió. ¿Sabe qué pasa? Que nos relajamos todos y al final. Nah, no, se relajaron ustedes, yo desde hace diez días ya andaba corre y corre. No, no, nos relajamos todos porque en la esta semana nos dimos cuenta que andábamos medio atareadores, así que dije todos, dijo mi nana, ¿No? No, yo ya desde la, desde la semana pasada había empezado con la dinámica de los audios. Ya sé, no, no, no. Sí, que muchas gracias de verdad que le adelantamos a esa dinámica. Muy bonito. Y nos llegaron muchos y muy bonitos y ahí vamos a escuchar uno de los que nos llegó, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué tal a mí? Quiero felicitar a mi abuelo Manuel, que para mí es más que un papá. Te amo. Ay, qué bonito. A su abuelo dijo Manuel. A su abuelo Manuel. Sí, qué bonito. Oye, también la dinámica de los abuelos que ya son como los segundos padres, ¿No? Sí, sí, muchas veces, este, es lo que te digo, ¿Eh? Yo ahora que lo veo con las sobrinas, siento el cariño así con los, con mi papá. Sí. En estado acaso, muy, 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 muy cercano, así que también felicidades. Es que ¿Sabes qué? Siento yo que el estrés del papá de sacar adelante a los hijos no es la la misma que el abuelo que ya los disfruta. Anda. Sí, porque ya el abuelo ahorita ya no, ya no anda tan apasionada. A ver, mono, aclárame ese punto. No, mira, fíjate que sí, es, es, ay, yo he escuchado dos tres años ahí que te pegan. Tú que tienes nietas. Sí, no, fíjate que dice uno. Nietos. Te dedico tiempo. Vamos a estar mal económicamente, ¿No? Relativamente, sí, por por el papá que trabaja, que que antes era así, ¿No? Ahora ya la mujer trabaja. Sí. Pero dice, y si me quedo contigo, o sea, y si te preveo de todo, económicamente, pues te voy a quitar tiempo, entonces, es una, a veces una disyutiva de de un padre de familia, ¿No? Que dice, salgo a trabajar todo el día, y llego a la noche, y me voy, y están dormidos, y llego, están dormidos, y es el, es el diario vivir de muchos. Sí, 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 sí. De muchos papás. Y más en estos tiempos. Porque estamos hablando del papá, ¿No? Una mamá también, pero hoy, hoy estamos hablando del papá. Y es mucha, eh, muchos casos. Al final de cuentas, sí es cierto lo que mencionas, a ver, sí, eh, en muchos de los casos es compartida la economía familiar en donde trabaja papá y mamá, sin embargo, aquí en Cananea se sigue usando más todavía, que es el papá el que trabaja. El patriarcado mentado. Sí. Sí, todavía aquí se sigue usando, digamos, en un ochenta por ciento. Sí, ¿No? La mayoría, un ochenta por ciento que sostiene el hogar como tal, ¿No? Hay los que 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 pueden trabajar compartidamente, pero. Ajá. Hoy como estamos hablando del padre, festejando al padre. Bueno, y pero oye, la pregunta que te hacía era, ¿Se disfruta más a los nietos? Sí, te voy a decir por qué, no por el tiempo, muchas veces por la madurez personal. Ah. Disfruta más de los nietos que de los hijos. Muchas veces porque ya estás más maduro, más adulto, más vivido, más golpeado, más lo que tú quieras, ¿No? Pero. Ya sabes a qué hay que invertirle tiempo. Exactamente. A lo mejor como. Ah. Muchos, y me incluyo, aprendimos a ser padres con nuestros hijos. Claro, claro. Porque nunca te dicen cómo ser padre. Como dicen, la escuela de la escuela de padres es muy reciente, eso que se está usando. Ándale, sí, ahora que te dicen, no, pues, que por ejemplo, hasta un bebé que se está llorando, hazlo así, hazle así, y ya se le quita. Antes nadie te decía eso. No, es muy reciente. Toda la noche le dieron los chamacos. Y me incluyo, así aprendimos a ser padres. Sí, sí, sí. Hoy en día, pues, hay mucha. Incluso te metes al. 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 Al internet. Al internet. Y cómo callar un chamaco que tiene tres días yo. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Pero, pero, pues, incluida, incluida esa, esa versión, también hay otro, hay otra versión que escuché, vi ahí por internet. Ajá. 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 Que dice, no, o sea, cuando llega el padre a la casa. Ajá. 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 Pues que estaba la mamá y le tenía una lista así, ¿no? ¿Qué? Este chamaco que van a admirar el vecino que trajo los zapatos sucios. Sí, déjalo que se relaje primero. Sí, entonces, pues, déjame llegar a la casa. Claro. Y el papá era el ogro, antes era el malo. Sí, 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 sí. Y dice, papá, vete a tu cuarto sin cenar, y ya, pues, ya ni lo disfrutaba uno. Sí, es cierto. A los hijos porque tenías que reprenderlos. Y ya te quedas, pero hoy la versión del papá es una versión muy dinámica, ¿eh? Sí. Hay papás muy, muy aliberados, papás muy jóvenes. Son otros tiempos, son otros tiempos. Papás muy jóvenes que, que ya disfrutan a sus hijos grandes y papás muy, muy. No caer del otro lado también, ¿no? En, 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 o sea, el papá es papá. Sí, así, así de plano. Así de fácil. También se festeja, pues, papá no, muchas veces no es el que engendra, ¿no? Sino que hay, hay quienes. Ah, sí, claro. Familia con todo y hijos, ¿no? E hijos, sí. Por diversas circunstancias. Sí, sí, sí. Por divorcio, por fallecimiento, por lo que sea. Pero también hay padres. Oye, y ahorita que dices eso, Miguel, la importancia, a ver, como estamos en horario familiar, Pablito, vamos a decir, la importancia, a ver, si no está el papá, pues, no hay hijo, o sea, la semillita, vamos a ponerle así, porque es horario familiar, la semillita que pone el papá es por, este, junto con la mamá, y es que se da el bebé. Entonces, ¿no le damos la importancia a esa semillita del papá? Sí, y hablando en todos los sentidos, ¿no? Claro. La semillita de lo educativo, de lo formativo, de lo. Sí, 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 sí. Desde la procreación, pues. Sí, 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 pero ¿tú qué opinas, Pablo? No, los papás son, son grandiosos, ¿eh? Fíjate, uno. Tú tienes meta de ser, de ser padre, tener hijos, ¿cuántos hijos quieres tener? Sí. Diez quiere tener. No. Si así, ay, si así, no, no me acabalo. Si así tienen, tengo cinco trabajos. Pablo, Pablo es muy joven, Pablo es muy joven, y, pero está ya a punto de formar su familia, y le deseamos lo mejor. Pero, pues, es la meta de todo, hombre, ¿no? Ser padre. Sí. Pues, le perdía, pasé por aquí, ¿de qué semilla? ¿Cuántos hijos quieres tener? Uno. ¿No se puede dos? Sí se puede dos. Oye, fíjate que ayer estaba leyendo un reportaje en el periódico El País, ahorita que preguntas eso, que antes, el, digamos, común denominador era alrededor de cuatro hijos. Hoy, en la actualidad, en el último estudio que se realizó del veinte veintiuno, que es de uno punto tres, la, la, la. La media de los. La media de los hijos, o sea, quienes no, de plano no tienen hijos, hijos, y quienes tienen dos, o ya tres, o multitud. Sí. Familia, familia de las chicas. Sí. Yo quiero uno, dos. Pero fíjate, siempre está el sueño, ¿eh? Siempre está el sueño de de tener un hombre y enseñarle todos los deportes. No creo que ese es el sueño todo padre de lo que hace él, lo que hace el papá, transmitírselo a los hijos, ojalá que le guste. Como la mamá, la niña. Ándele, ándele, ¿no? Pero ojalá que le guste, si no le gusta, pues adelante, que él busque. Que escoja, claro. Pero sí, Miguel, el. Todos los hijos, el deporte. El deporte, el béisbol, saliendo. Buenos. Y ahí están, pues, ¿no? Entonces, este, yo también me gustaría que. Sí, ándale. Entonces, mi papá también me instruyó y por gracias a él tengo el gusto por el deporte. Y así irse transmitiendo, ¿no? Creo que el padre es más eso, ¿no? Y la mujer es más como que vengase para acá, mi princesa, yo te cuido. Así que. Pues no todas. A mí me dice mi princesa, mi papá. Sí. El princeso. Hay sus excepciones, de modo, pasamos al siguiente punto, siguiente premio. Next, haz los saluditos, los mensajes, los mensajes. Perdón, en el nombre del ganador, ¿cuál fue? Perdón, de nuevo. Manuel, este, igual ahí tiene el número, este, Jair, ¿no? Ahí están las hojas. Ah, ok, ok, perfecto. Perfecto. De los leer mensajes y participantes, vamos a leer con el, con la imagen, con el texto que ganó Pati Ballestero, que ahorita le hablamos. Ella nos dice. Ah, sí, a ver. Eres el mejor papá, abuelo y bisabuelo del mundo y eres mi pilar más grande. Siempre estás conmigo, feliz día del padre, te quiero mucho. Fueron las palabras de todo corazón que le dio. Qué bonito. Y fue la que se acaba de llevar también ese regalo de Nané y Pisa, que fue una pizza especial. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a ver el siguiente regalito, Miguel, el número tres, una torta de tortas. Ah, este sí es aquí para cabina. Sí. Ah, monotecio. Ah, ok, bueno, sí, déjame mencionarte ahí que. Sí. Sí. Eh, mi buen amigo Luis, ahí de Tortas Enano, muy contento, le manda un saludo a todos los padres de familia y de ayer bien puesta. No, no, sí, ya sabes, dijo, échale la raza ahí, dijo, para que prueben las deliciosas tortas. Ya le tocó uno, pero ya. Ay, mira, dijiste la torta y se me hizo agua a la boca. No, está muy buena, sí. Fíjate, era lo que estaba hablando la otra vez ahí en mi espacio, que es un poco los negocios que le echan tantas ganas desde la presentación, ¿eh? Sí. Y y y Tortas Enano, desde que tú abres el empaque, más desde que lo empaque, ya ves una gran diferencia con su papel que es especial, ándale, o sea, todo viene muy bien preparado. Y déjame decirte otro detalle, que Tortas Enano, él prepara todo al instante, por ejemplo, si tú pides una torta de carne asada, no tiene la carne asada, no, la echa en ese instante a la plancha, la torta, la la cubana que lleva su su huevito torta, ahí te lo va a preparar y te. Todo es fresquecito y al instante. Todo es hecho al instante, a veces tarda un poquito más, pero te va a hacer valer más calidad. O sea, que si vamos a irnos, ya sabemos, y nos vamos con un poquito de tiempo, pero vamos a recibir calidad. Igual, si si pides para para llevar o algo, te la está preparando en el instante, poniendo los que ya tienen todo listo. Ay, qué rico. Y eso da más calidad al producto y más sabor, ¿no? Sí, sí, de hecho yo cuando fui, fíjate, sí me me dieron una espera como de media hora, pero. Valió la pena. Sí, sí, porque así como dicen, o sea, calientito. La hamburguesa, él prepara la carne temprano, o sea, hace toda su preparación, y ahí la tiene, tú piensas una hamburguesa, él hace la bolita en ese instante, la aplasta con su maquinita, la tira a la plancha, o sea, recién hecha. Ay, bueno, ya, pues. Ya, ya, bueno. Y luego también doradito. Ay, Dios. Y nos viendo, bueno, cómo estamos tú y yo. Bueno, vámonos, ahora sí. Una llamada al aire. Una llamada al aire, la persona que nos diga cómo se llama esta melodía y nos marque a cabina, ¿verdad? Sí, una melodía muy famosa, muy famosa. Es que tenemos también otra dinámica, la de Pico Dulce, que se van apuntando, vamos a ver para qué era, ¿no? Sí, pero, pues, vamos a decirla por lo pronto, la primera persona que nos llame, vamos a ir poniendo un pedacito de la canción, este, a ver si acá en la transmisión no nos cortan el, por los derechos de autor, unos, ¿qué? No, pues, ahí está bien atento. Unos veinte segundos. Sí, sí, está bien. A ver, unos veinte segundos, y la primera persona que se comunique, este, a cabina. ¿Qué está listo el teléfono? A ver, Jair, vamos a escuchar la melodía. Listo, listo, y está muy fácil, es tradicional, no lloras, Pablito, no lloras. Hola, hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches. Con Anet. Con Anet. ¿Con quién? Anet. Anet, ¿qué tal, Anet, cómo estás? ¿Estás festejando al papá o a tu esposo o a tu abuelo? A mi esposo y a mi papá. A tu esposo y a tu papá, ahora, ¿cuántos hijos tiene? Dos. Dos, dos, qué bien, ¿en qué colores nos escuchan? Aquí en las lomas. En las lomas, es lomas, pero por lo más lejos, no, no, por lomas de cerro, ¿por qué se llama lomas? En las lomas residenciales. Ah, está bien, qué bueno. A ver, ¿me identificaste la melodía que pusimos al aire? Mi querido viejo. ¡Tu querido viejo, eso! Ya se ganó. Ok, mira, te ganaste, te ganaste un premio de tortas enano, te agradeceremos mucho que acudas aquí con nosotros, es un riquísimo menú que tienen ellos, tú puedes escoger ahí la torta y, pues, para que acompañes ahí, vayanse a comer todos, por lo pronto ya tienes una, una ahí, cortesía de tortas enano. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Bien, ricas y reportadas, por cierto, no cuelgues para que te tomen los datos. ¿Y que venga aquí a las dos? Sí, hay que acudir aquí a la radio, a cabina, a recibir tu boletito para el premio, ¿ok? Ah, está bien, gracias. Muchísimas gracias, Andrés, siga participando, Dios los bendiga, excelente día. Igualmente. No me cuelgue, gracias. ¡Ay, qué canción, ¿no? Luego, luego vi a Pablo y Dulce. No, fíjate que me estaba acordando del, del nombre, ¿eh? No, o sea, me la sé, pero no me, no me acordaba el nombre en sí de la canción. De la canción. Por eso me quedé así, de que, a ver, sí, mi querido viejo. Muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita, Vicente, Vicente Fernández. Vámonos con la otra, con el otro melodía, con la otra. Otro regalito. Con otro regalito, esta fue también de la dinámica de audio. La dinámica que nos mandaron un audio felicitando a tu padre, a tu superhéroe, con unas palabras lindas, bonitas. Y ya tenemos aquí el audio, ¿verdad, Jair? A ver. ¿Los escuchamos? Sí. Ahí, vamos. Papá me enseñó perfectamente la diferencia entre buenos y villanos. Mi papá tiene poderes, moverá cielo y tierra para buscarme, ayudarme y apoyarme. Porque la misión de un superhéroe es salvar el mundo, y su mundo soy yo. No, hombre, qué barbaro, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonitos mensajes que nos mandan. ¿Alguna vez tú lo has dedicado a tu papá? ¿Algún mensaje, Pablo? ¿Algún poema? ¿Algo? ¿Un poema? ¿Alguna canción en la escuela cuando estaba chiquillo o algo así? ¿Le cantaste alguna de las mañanitas tú? No, fíjate que vamos a ser malos, ¿eh? Porque, pero voy a ser malo, yo creo, este, en la primaria nunca hacían un po' al padre. Estés, tienes razón. Sí, es cierto. Yo no recuerdo, yo no recuerdo un festival. Ahorita, ahorita ya, ¿eh? Ahorita ya se está haciendo el día. No, yo todavía no recuerdo que ahorita, hoy en día, que me hagan invitado a mí un festival. Ahorita por eso. Estupérate. No, pero verás que te va a tocar fiesta todos los años. Sí, cuarto, espérate. No, no, yo no recuerdo como tal un festival del día del padre en las primarias, ni secundarias, ni los kinders de mis hijos. Sí, pero ya tus hijos ya están grandes, pues. No, pero ni desde la época, ¿no? No, te estoy diciendo que ya ahorita en estos momentos ya los están haciendo. A ver, ¿dónde está la equidad de género, señores, señores? Ah, te está diciendo que ya, tú espérate que crezca tu bebé y te vas a dar cuenta cuando está en kinder. Eso pasa aquí en la escuela. Ya te van a invitar. Por eso hay tráfico, ¿eh? Por eso hay mucho tráfico, porque están los papás ahorita andando en dos escuelas. Pasaré por aquí, por ahorita, por la escuela. Qué bonito. Minerva. Y están todos los papás ahí saliendo, mirá. Ah. Convierto, convierto. Qué bonito. Un saludo a la señora de la equinox, guinda, que no pone la direccionales para nada. Ok, con permiso. Seguimos. Oye, eso es muy usual, es muy usual, ¿no? Ese rollo. A ver, vámonos con otro regalito. Antes, los mensajitos ahí en vivo, ¿no los puedes ver tú, este? Este número dos. Yair. Bueno, ahorita, mientras ve ahí los mensajes, Yair, vámonos entonces con el otro regalito, vamos acá. Sí, el número dos de Nuevo Casa Lugo. Miguel. Ah, ok, fíjate, tenemos otro regalito de Nuevo Casa Lugo. Y vamos, vamos rapidito, ¿eh? Así que, aguas de las verdes matas. Aquí es el cinco. Ok, sí, tenemos la foto que nos enviaron, ¿no? Sí. Sí, es con una imagen en donde tuvieron el escrito, muy bonito, la verdad. Este, en donde, pues ahora sí que la palabra que más recuerda a esta persona es amor, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Sí. Le vas a marcar, ya. A ver, sí. Tenemos aquí nosotros. Acá no es este. Sí, tenemos nosotros acá, papá de Guadalupe García. Ah, tienes toda la razón, Pablito. Ahora, no les digo que ahora como lo hicimos más complicado el asunto. No, no, pero está perfecto. Seis cuarenta y cinco, sí, ok. No lo digas a la... Este, ahí que estamos, entonces ahí estamos buscando el número para que ustedes corroboren que todo bien, que no estamos haciendo aquí nada, ¿eh? Exactamente. Ah, sí, todos los que participaron por Facebook. Conozco, conozco a esta familia, gente. Muy bien. Ah, bueno, si quieres entonces... A ver. Ándale, pues, árale. Árale. Tú lo conoces. Silencio. Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Bien, aquí están viendo. Te habla Miguel Islas de Oro Radio. Ah, hola, buena tarde. ¿Qué tal, cómo estás? Fíjate que resultaste ganadora con el escrito que nos enviaste para tu padre. Ay, muchas gracias. Qué bonito que nos diga unas palabras bonitas para tu papá. Sí, 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 a ver, ¿qué recuerdas de tu padre, Lupita? Uy, mi padre fue todo para mí. Sí, sí, yo lo recuerdo también. Mi héroe, mi príncipe, sus consejos, todo para mí. Qué bárbaro. Bueno, fíjate que te ganaste por ahí un premio y ahorita para que no nos cuelgues te felicito ampliamente y bueno, que tu padre, pues, haz desde aquí nuestra bendición, ¿no? Nuestros recuerdos para él también. Muchas, muchas felicidades. Bendiciones, un abrazo. Muchas felicidades. No cuelgues, no cuelgues para que te tomen los datos. No, ya, ya los tenemos aquí. Ah, ok, ya tenemos los datos. Que venga por el Vale a las dos. Podrás venir o mandar por el Vale aquí a la radio. Ajá. A las dos de la tarde. Ah, ok. Ok, se ganaron un premio ahí de nuevo, casalúo, que también muy bonitos, muy bonitos regalos nos han enviado y pues ahí disfruten, ok. Muchas gracias. Gracias. Igual. Bye bye. Oye, me da risa porque andamos desencanchados ahora con todas las dinámicas que hicimos. No, pero déjame decirte. Más canados, más padre, ¿no? No, no, fíjate, el tema que tocábamos ahorita también de los que se nos acaban de adelantar hace pocos veces. Sí, 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 sí. Pero ahí está el abrazo, ¿no? Un abrazo. Un abrazo ahí para las demás personas. Muchas gracias, pues muchísimas gracias a todas las personas que va a hacer para el fin de semana. Yo tengo planeado hijos, así como yo. Hay que planearle algo bien al papá, una carnita asada y si usted sabe hacerla, hágala usted. Yo la voy a hacer, ¿eh? Yo se la voy a hacer a mi jefe. Oye, fíjate que este domingo también pues es el cierre de la feria de cobre, no muchos van a aprovechar para salir, para disfrutar. Pero se espera poquita lluvia, así que si van a preparar algo, prepárense con una carpita. Mira, yo digo que se venga. No, desde el sábado está hasta el viernes. Desde mañana, desde hoy. Desde hoy, desde hoy es pronto lluvia. Pues llueva todos los días, menos el primero de julio es lo que digo yo. Por tu boda. No, fíjate que una vez, las señores, los señores ya de edad, ellos tienen creencias muy arraigadas desde antes. Y le dije yo, ojalá que no llueva el primero de julio. No, no, me dice, espérate. Lo digas así. Así como que, no, no digas eso, me dice, si llueve en tu boda, me dice, vas a tener bendición, me dice. No cortes las bendiciones, me dice el señor, pero así no. Ah, no, que llueva entonces. Que llueva, que llueva, que llueva. No, lo bueno es que se venga. Bueno. Sí, no, el agua es viva, no, pero les digo, tú que te dices que estás prendiendo una carneta, o sea, fíjate que a veces la convivencia está un café, un refresco, una plática con tu viejo. Unos frijoles. Es más, si hay, si hay deporte, aunque no platiquen con la emoción del deporte, unas heladas, unas palomitas y listo. Sí, fíjate que. La convivencia, ¿no? Otra cosa que estaba leyendo yo ayer, fíjate, estaba leyendo una nota que el papá con el hijo, son, tienen, la mayoría tienen una relación medio seca, vamos a decirlo así, un poco menos cariñosa que como con la hija. Entonces, este, era un setenta por ciento en México que tienen ese tema, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, ok, buenas tardes, estamos al aire, mi amigo, ¿cómo está? Bien, a ver que lo ganamos. Ah, mira, te van a notar, te van a notar y vamos a hacer una dinámica distinta ahora, ahorita que te van a tomar tus datos y vas a participar en todas las llamadas que están entrando, a lo mejor están sorteados, así que están, estarte muy pendiente. Ahí mi tapicebre veloz, aquí cerquita, que siempre, siempre nos escucha y siempre está atento. ¿Cómo lo está pasando? Bien, a lo largo y siempre trabajando. Eso, qué bueno, ¿no? El trabajo es una bendición, así que, bueno, mi estimado, no nos cuelgues, te tomen los datos y vas a estar participando ahí, ¿ok? Ya sé, ahí me van a tomar los datos, hijo. Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Cuídate mucho. Oye, que hay saludos también. Córtate mal. A ver, Jair, los saluditos que hay ahí en vivo, en la transmisión de el Facebook del Mineral.com.mx. Sí, sí, dice Teresa Ayaca, lo mejor de lo mejor. Abrazo. Dice, saludos, hermanos. Ah, saludos, este, la reina. Ah, saludos. Abrazo, abrazo hasta Sacramento Calibor. Y también dice Francisco Dominguez, muchas felicidades, adelantadas, amigo Miguel. Un fuerte abrazo virtual te mando. Ahí está, un abrazote, un abrazote. Bueno, vámonos con otro regalo, a ver. Vamos, ahí con otros del seis, del Tortas el Nano, del Tortas el Nano, que es foto. Aquí teníamos en el ocho, tenemos y llegan más audios, ahorita nos acaba. De llegar otro. Este, nos llegó uno muy bonito. Sí, seleccionamos otro que se había pasado ahí. Ok. Este, porque eran tres y al final, bueno, eran dos, pero. Sí, muy bien. Yair había escogido otro extra. Muy bien. Entonces, aquí se nos había pasado. Este audio ya nos lo habían mandado. Entonces, este, pues ahí está, nada más para que, para que lo apunten ahí ustedes en el ocho, que va a ser un audio, ok. En el seis, es el regalo de Tortas el Nano. Otras tortitas. Ay, qué rico. Obvio, bueno, pues te dijeron que va a poder escoger uno o no más. Sí, es, no, no, es una torta y ahí vas a escoger tu torta. Ah, la vas a escoger. Yo creí que ya estaba sin nada. No, no, no. ¿Cómo decir? Yo quiero una mixta. Ah, mira. Una de pierna, una así, ahí vas a escoger una. Qué rico. Oiga, nos dice Yair que está en Marqui, marca el número de WhatsApp, no podemos contestar la bocina. Ay, señorita, déjeme decirte que tuviste ahí un detalle. Perdón. Te equivocaste, estabas dando al aire el número de WhatsApp. Ay, para llamadas. Sí, entonces ese número. Discúlpenme. Yo le eché a perder la bocina. Hace mucho, no me acuerdo. No te vamos a escuchar, así que. Ay, qué bárbaro yo, ¿no? Les digo que andamos desencanchados. Sí, ya Pablo ya lo corrigió y al aire. Ah, qué bueno, Pablito, qué bueno. Tú muy bien, tú muy bien, Pablo. Vámonos con este regalito, fue de igual con imagen de la dinámica que teníamos. Sí, ahí este Yasmín va a, tiene ya el número telefónico, es de papá de Rosita Fuentes Chávez, que se ganó, se ganó este con la dinámica a través de nuestra página El Mineral, que postearan una foto, que escribiera unas palabras para su padre, y salió ganadora y se va a llevar un regalito de tortas el nano, aquí tenemos el escrito, ahorita que se pueda contactar ahí este Yasmín Islas, y por mientras. Ahora sí estamos trabajando triple, oigan. Sí, sí. Pero vale la pena. Vale la pena, sí, sí, que lo disfruten. La verdad, muchas gracias a toda la gente que nos mandó sus audios, muchas gracias a toda la gente que también participó a través de Facebook. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, hablo con Rosita Fuentes. Sí. ¿Cómo está? Habla Yasmín Islas, le hablamos aquí de Oro Radio. Oh, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Muchas felicidades, ya se ganó usted, tiene un regalito aquí, que fue este, tortas el nano, un vale para que venga por su vale, por favor, aquí a Oro Radio, la vamos a esperar a las dos de la tarde. ¿Un mensajito ahí para su papá? Sí, pues, espero con todo el favor de Dios, pues, tenerlo con mucho tiempo conmigo, y pues, es mi todo, mi padre, qué más puedo decir. Qué bonito. ¿Qué van a hacer el domingo? Bueno, pues, una visita, con todo el favor de Dios, y una comida. Muy bien. Una comida. Una convivencia familiar. Ya con eso, convivencia familiar. Muy bien. Pues, le esperamos aquí, este, Rosita, a las dos de la tarde. Ah, no, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Nos bendiga. Bendiciones. Gracias, gracias, bendiciones. Ay, qué bonito, oye, que te mueve todo, ¿verdad? El mensaje para los papás. Y, fíjate, la cosa curiosa, ahorita que estábamos comentando, a veces los hijos varones somos un poquito más fríos, más, más a, no separados, vamos a decirle, padre, pero no somos tan amorosos, tan cariñosos, ¿te has fijado que hijas son las que están llamando o poniendo la foto del papá, no? Oh, sí, no había, no había, no había fijado en ese detalle. Oh, sí. Sí, son, son las hijas, pues, con las que nos estamos comunicando, a veces los hijos, y, 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 me ha tocado el vlog, igual con los míos, dicen, sabes, mucho que te queremos, pero, aunque no te lo digas, o sea. Claro. Sí, era lo que estaba comentando antes de la llamada, que el estudio arriba del 65% es una relación, así como dices tú, o sea, te quiero, papá, pero, pues, así pocas palabras, ¿no? O, chócalas. O no te lo digo, pero te lo demuestro con. Con otros hechos, etcétera, etcétera, sí. Sí, con un abrazo, sí, con un beso. O hasta un abrazo o algo, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Es así como que la, así, ¿no? Entre hombres, ¿no? Un poco, pero la mujer sí. Es que ya, mira, este, por ejemplo, el papá que, que te enseña, ¿no? Así ya cuando te da así, y ya te aliviana. Sí, 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 yo. Ya te da el espaldarazo, y ahí dices. Hoy en día, recuerdas, o sea, los mensajes, ¿no? Hoy en día ya que se usan mucho los, los mensajes, ¿no? A veces recibes ese mensaje de tu hijo. Sí. Qué show, qué onda. Qué show. O sea, sí. Así ya muy, muy directo, muy seco, pero. Sí, sí. Sabes que se preocupan por uno, ¿no? Sí, qué onda, pa, qué onda, güero. Sí, no, no. Así le dice uno, pero pues ya la confianza, ¿no? Este, planes, planes, Miguel. ¿Ya? Planes, pues, mira. Tú quieres ver el papacito. Sí, papacito, digo. Ah, bueno. A ver. Ok, buenas tardes. No será nomás. No, mijito, el tapicero. Oye. Mande. Fíjate, fíjate qué cosas di el padre, ¿no? O sea, yo quedé de hueso, mi papá se juntó con otra mujer, pero llegó un tiempo que me enseñó la tapicería y ahorita me dejó la mina de oro, pero cuando no me extendía, yo, 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 este, yo tenía resentimiento y ahora le agradezco que me haya enseñado la tapicería, ¿sí? ¿Qué entiendes? Oh, qué bien, sí, sí. A lo mejor en su momento pensaste que tu padre no te quería o algo así, pero después te enseñó con lo que hoy sobrevives. Ajá. Oye, pero te dejan algo bueno, pues, ¿me entiendes? Claro. ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál es el nombre de tu padre? Ricardo Velázquez. Ricardo Velázquez, no, pues, bueno, qué bien, fíjate, ¿no? Una bonita anécdota de que muchas veces nos distanciamos de nuestros padres o de nuestros hijos. Sí, precisamente por eso te estaba diciendo que muchas veces tenemos resentimiento o algo y sin embargo al rato nos vamos a hacer el tiro por la culata, ¿me entiendes? Ah, sí, fíjate, qué bonito mensaje nos mandas. Es tiempo también de reconciliación, ¿eh? Es tiempo de amor, ¿por qué no? ¿Cuántos no están peleados con los papás, eh? Sí. O sea, hijos con papás, papás con hijos. Y es que es el día del padre, tenemos que agradecernos todo el tiempo. Exactamente, pero pues hoy es un buen pretexto, un bonito pretexto para buscar ese acercamiento con el padre, ¿no? Para hacer una recordanza, porque se tiene que recordar que los papás son los más importantes que hay en la vida. Exactamente, no, pues gracias, gracias por tus bonitas palabras, mi amigo, cuídate mucho y seguimos ahí a la orden y sube el radio, ¿eh? Yo pienso que sí estará en el papá y va a reflexionar. Sí, ¿no? La verdad que sí. Oye, me puede felicitar. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Bueno, pues nos vamos a ir con música y ahorita vamos a regresar con más regalitos, pero Ampes, muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, a Taquería El Estadio, a El Granero, a Tortas El Nano. También a Luces y o, por supuesto, a Fumitecnica de Caranera, Sasha Distribuidora Jaramillo, a Hot Dogs La Familia, Nuevo Casalugo y a todos los bacanuches también. Y a Soldadura Rodríguez, a Boutique, algo bello pa'l muñeco y pa' que te llegue expreso. Oye, y ayer que se unieron dos patrocinadores. Ah, bueno. También muchísimo. Anané y Pisa, que se vuelve a unir con nosotros. Este mes por el Día del Padre y también al nuevo negocio que va a abrir allá en el Entronquenaco, que se llama Asimis. Este es el restaurante El Entronque, que abre sus puertas mañana, sábado. No, 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 el dieciséis de julio, un mes falta. Ah, ok, de julio y va a haber un bailazo, los hermanos Vega Junior. Deja tú a los hermanos Vega, grupo Bacanora. Ah, la Bacanora. Para estar el bailongo macizo ahí. Magia Blanca tú tienes con Bacanora. Oye. ¿Qué recuerdos de aquellos cuando yo me asomaba por las ventanas? De la cueva de los leones, ¿no? Porque no te acaban de entrar porque es niño. Y le voy a ponerme, pon, tóquenme la del Pablito, lo voy a decir. Yo te la puse bien con esto. Por cierto, mi amigo, el tapecero me dice, oh, tiene su canción, dijo, hasta el Pablito tiene su canción. Y él no tiene. No, dijo, yo nomás la del, te lavaste la cara y el mono no. Ay, Miguel, Miguel, pues eso no lo salgo a la sociedad a pasearme. No, si verás, raza, las vergüenzas que nos hizo pasar. Que nos hizo pasar el día que lo sacamos a pasear. Hasta la niña se tapaba. Hasta la bebé se tapaba. Bueno, la invitación para que se siga comunicando. Cuando nos llame al, ahora sí lo voy a dar bien, Miguel, seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres. Qué bueno que me dijiste, no me había caído al veinte. Sí, yo queriéndote marcar para atrás, yo venía manejando, peleándome con el tráfico y la de mí dando el número de WhatsApp. Y ahí están marcando, una disculpa. Sí, nos llegó un mensaje, de hecho, aquí en redes también. Es el seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres, por eso no había estado contestando, pero ya está, no, vámonos. Que se anoten, nos den su nombre, dirección, teléfono y ahorita, antes de finalizar este programa especial, vamos a seleccionar a la persona ganadora. Quiero contar una pequeña historia ahí del cantante, vas a mandar la canción de Raúl Beltrán, ¿verdad? De mi querido viejo, ¿cómo se llama? Mi mi gran papá, este joven, un gran papá, este joven, fíjate, salió del talento de un programa muy famoso en Estados Unidos, es de habla hispana el programa, él se hizo muy famoso por escribir sus canciones y fue con una de esas canciones con la que ganó el premio, ¿no? Una canción muy bonita para el papá, una letra, quería ponernos más en contexto, ¿no? Tiene su mensaje ahí también y su historia, la melodía. Bueno, vamos a escuchar algo de música a través de los radio y nos vamos con notas y reportajes a través del Facebook, del Mineral.com.mx. No se vaya, regresamos. Todavía nos falta más de la mitad de regalos. Uy, tenemos muchos regalos todavía. Vámonos. Ok, pues es que como ustedes saben, ustedes le han dado mucho seguimiento al caso de Ángel Alberto, lo que es Radio Oro y el Mineral. Estuvimos en protocolos de estudios en la Ciudad de México, viajamos a Culiacán, hicimos varios movimientos. Lamentablemente, Ángel no fue aceptado en la fundación para su operación. Ya no cumple con el protocolo de edad y le faltaron horas en sus auxiliares. Entonces, pues vamos a seguir con actividades. No vamos a parar ahí porque vamos a buscar la operación ya sea con otra fundación o por nuestros propios medios, pero vamos a seguir con lo que es la actividad de los osos memoriales, el bazar, vamos a continuar pidiendo boteos porque lo que prosigue es conseguirle los auxiliares para él mismo, ya no en calidad de préstamo por la fundación y buscar otra fundación que lo apoye. Pues yo les pido, hasta ahorita todo ha sido mucho apoyo de parte de todo Cananea. Yo les pido que nos sigan apoyando porque mi principal objetivo es que Ángel se aprenda a comunicar. Entonces, él ahorita está muy pequeño, tiene dos años y tenemos toda la posibilidad de aunque él no sea operado, puedo meterlo a terapias, a diferentes instituciones que lo pueden apoyar, pero para esto pues necesitamos viajar. Voy a juntar los de sus auxiliares que son aproximadamente 70 mil pesos lo que necesitamos. Ahorita nos quedamos con un fondo como de unos seis mil pesos de las actividades pasadas y vamos a continuar con todo lo que venga para los auxiliares y si se nos presenta la oportunidad de otra fundación que lo quiera apoyar con la operación, pues adelante. Puede ser de diferentes fundaciones, yo aquí no me he acercado ninguna porque tenía toda mi esperanza puesta en escuchar sin fronteras que lamentablemente no lo pudieron aceptar, pero voy a empezar a acercarme, me han recomendado mucho lo que es Leti Morales, los Nahuales Cananea. Voy a empezar a moverme por esos lados y apoyarme pues aquí en la comunidad de Cananea con toda la gente de aquí. Hasta ahorita no he planeado nada, estamos organizándonos con la ropa con el bazar porque planeo hacer otro bazar grande en la plaza y estamos planeando, ya lo habíamos planeado desde antes, una noche bohemia, un baile para que jugar fondos que les voy a estar avisando pronto sobre la fecha. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han apoyado, que han apoyado a Ángel Alberto, él ha avanzado mucho en este camino y yo les digo a todas las mamás que estén por tener a su bebé, exijan su tamiza auditiva y no se detengan en pedirlo, si ustedes tienen algún niño con, y yo les digo a todas las mamás que estén por tener a su bebé, exijan su tamiza auditiva. Espacio, en el espacio, pues ahora sí que musical, en el ámbito, en el ámbito musical y con esta canción que como te digo. ¿Jovecito está? Sí, tiene que, tendrá uno veinticinco años, guapo y joven. Si no te está preguntando por ti, mijito, luego, luego se despejió, verás. Ahorita que te estoy viendo ponerte el maquillaje en los labios, me acordé mucho, pinta labios, este, me acordé mucho de que en la pandemia no, no, lo hacías y te decía yo alguna veces, pero ¿por qué ya me enseñaste la boca? Ay, ya la costumbre, me decía, pero ahora sí se te luce, ¿ya? Ahora sí, ya, 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 es que me veo descolorida cuando traigo una boca despintada. Sí, mi, 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 mi novia también, o así las personas, ya nadie sepa, ¿para qué me pinto la boca? Y si así la traemos para cubierta. No, yo decía, ¿para qué me pinto todo? Porque al final de cuentas, pues, te cubre bocas y ni maquillaje ni nada. Oye, ¿qué me van a hacer? Un cubre bocas con tu foto de aquí para abajo. Eso está padre, pero que ya traiga todo el maquillaje completo. Sí, sí, no, muy maquilladito, muy sorprendente, ¿no? A ti te van a mandar a hacer unos bigotazos para los maquillajes. Oye, pues fíjate que hablando de las, de las anécdotas también, ¿cuántos padres que adoptan a sus hijos, padres adoptivos merecen? Yo pienso también el mayor de los respetos y el mayor de los, de los agradecimientos. Sí. ¿Por qué esos, esos sí te eligieron a ti como hijo, no? Muchas veces, pues, uno nació y dices, pues, yo no te elegí, naciste desde un accidente. Ay, no. Pero los padres que adoptan a sus hijos, ellos sí los eligieron, ¿no? Y tienen, tienen mayor proeza. Y también a todos esos padres o padrastros que le pueden decir, pues. Muchas felicidades. Va la felicitación, ¿no? Sí, aquí. Y eso sí, muchas mamás quedan así, pues, son mamá y papá, ¿no? Pero, pues, ya la mamá ya se le festejó. Ya, ya le festejó. Sí, aquí también nos llega un mensajito, dice, para Panchito, para Panchito, que es mi señor padre, el que más amo y que siempre estaré agradecido por él. Te amo, mi padre hermoso. Y te deseo lo mejor a Pancho, dice, aquí es parte de tus hijos, que andamos chambeando, él siempre los escucha, saludos. Pues, ahí está. A mis hijos también, que son padres ya, a Jesús Alberto y a Julián Alejandro, que tienen la dicha ya de ser padres, a mis hijos. Y también van a ser el bisbolito, que es los nietos. Pues, sí, Ana, mi nieto ya, ya. Ya, 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 pega. Ay, es tremendo, tremendo. El pepito. Tremendísimo, fíjate que le estaba hablando a la, a la siguiente. Ganadora del. Persona ganadora, pero, este, no, no nos contesta, Lorena González. Vamos a asistirle. Si nos estás escuchando ahí, Lorena, contéstanos. Contéstanos, please. Contéstanos, para que no te quedes sin tus regalitos, si no nos pasamos al siguiente, ¿no? Ganador. Sí, 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 porque hay muchos, sí, si no nos contestan, nos pasamos a la otra. A ver, una anécdota que no te acuerdas de tu padre, Pablito, una anécdota. Bonita. Bonita, sí, yo te voy a platicar una de, de. Sí, bonita, Miguel. Sí. No, yo me acuerdo mucho, fíjate, de mi papá, siempre se lo agradezco, que, pues, trabajaban ocho horas en aquel entonces, bueno. Oye, te voy a interrumpir, Pablito, no importa. Bueno, tenemos, ¿con quién hablo? Con Lorena González. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Te habla Yasmín Islas, aquí de Oloradio. Ah, ¿qué tal, Yasmín? Muchas felicidades, te seleccionamos aquí como una de las personas ganadoras con la dinámica que realizamos a través del giveaway del Facebook, y te voy a pasar a Miguel para que te diga que te ganaste. ¿Ok? Ah, algo, algo bueno para mi viejito. Sí, ahí te va. Hola, ¿qué tal, Lorena? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, ¿y ustedes? Pues bien, bien, mira, por lo pronto, sí, rapidito, algo bonito que le quieras decir a tu señor padre. A mi esposo, mi padre, tal, descanso. Ok, disculpa, es la foto de tu esposo la que tenemos aquí, entonces. Ah, pues que lo amo, que siga luchando por su vida, batallando, pero hay que le eche puro pan frente y que aquí estoy siempre para él. Perfecto, ¿cuántos hijos tiene, Lorena? Ay, qué bonito. Tres. Tres hijos. Ya, y también ya son padres. Eh, dos son padres. Ah, sí, sobre todo. Bueno, perfecto, mira, Lorena, te ganaste un premio de nuevo Casa Lugo, hay tres premios, un premio muy bonito. Te vamos a dar tu vale, si puedes venir, por favor, aquí a las dos de la tarde por él, y ahí acudes a Nuevo Casa Lugo, ahí se te va a ser entregado un premio, eh, perfecto. Ah, muy bien, ¿en dónde? ¿Qué dirección es? Eh, Cuarta, Guerrero y Cuarta, Cuarta, en la pura esquina. Ah, que le pasa, que Víctor le explique ahí. Perdón. ¿Dónde es? En Guerrero y Cuarta, ahí te vamos a pasar ahí el teléfono ahí a nuestro reportero, no cuelga. Que te explique. Pues ahí, ahí está, este, vámonos con el mensaje que puso aquí Lorena González, puso feliz día del padre, mi guerrero de la vida, te amo, Dios te bendiga, siempre Alejandro Torres Valdés, en nombre de su esposo, y lo escribió Lorena, pues ahí la escucharon ya, muy feliz, y pues que disfruten, se llevó un regalito de taquería al otro rollo, eh, riquísimo, eh, riquísimo. No, a ver, de Nuevo Casa Lugo, los invertimos, fíjate que nos equivocamos, pero vamos, va a tener que ser al revés, acá, este del otro rollo va a tener que ser audio, y este se queda foto, porque ya lo entregamos al aire, Pablito. Ah, ok. Ah, ok. Sí, sí, no, una disculpa, es que, es que dijimos, no, vamos a ir armando al aire, porque ahora sí, con todas las dinámicas que tuvimos que hacer, pero está mejor, ¿no? Sí, 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 está bien, sí, sí, está bien, vámonos. Todos, todos llevan premio. Todos llevan premio, así es. Y hicimos un pequeño intercambio. Bueno, entonces, este, Lorena, ahí se llevó algo de nuevo, Casa Lugo, y vámonos ahora con otro regalito de taquería, el otro rollo que es un audio, ahí lo tienes listo, ¿verdad? Y ahí es el número siete, y el audio que ahí tenemos ya listo. A ver. Ok, ya estamos listos. Soy Leslie Siqueiros, mi papá se llama Salvador, siempre me ha cuidado mi papá de chiquita, y pues mi papá trabaja, pues trabaja para nosotras, y es un día, pues, especial para mi papá, y lo quiero mucho, porque me ama tanto, y lo respeto, pues, y lo amo mucho, me llamo Leslie Siqueiros, y este, y ya. ¿Y qué quieres para él? Yo quiero, pues, un regalo para mi papá, decirle, felicidad del padre, felicidad del padre, que Dios me los bendiga, y, y ya. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¿Qué se ganó, Pablito? Se llevó unos ricos y sabrosos. ¡Ay! ¿Qué? ¡Por favor! Unos burros de carne asada. ¡Unos burros! ¡Qué rico! ¡Qué rico! La taquería, el estadio, que es otro rollo, muchísimas felicidades, que lo hace de todo corazón, nos mandó el mensaje, y nos dice, quiero participar, y pues, hay ganas del corazón, que es lo que importa, y las palabras del corazón. ¡Qué bien, qué bien! Sí, no, no, ahorita estamos todo mundo bien contentos, festejando adelantado al padre. A ver la anécdota, Pablito, que nos está festejando. Nos quedamos a medias. No, 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 no. pero yo sentía que me moría y yo sentía que ya mis papás están pasando cananillo y todavía los papás de y los pablo gonzález por favor aquí está en el área de caja pues ahí medio que hablaban español y todo y pues ya venía y veía a mi mamá o a mi papá y corría yo a abrazarlos y que no está tan feo fíjate que se lo agradezco yo a mi padre ese que pues trabajaba de turno de ocho horas llegaba de siete de la mañana hasta tres de la tarde y siempre tenía espacio para jugar con nosotros fíjate él fue el que me enseñó a a jugar en béisbol el fútbol el básquet entonces siempre me dio el tiempo para para hacer el deporte y se lo agradezco porque ahora ya que trabajo yo que sé la que llegas cansado si muchas veces trae ganas de nomás acostarte y él siempre vente vámonos a jugar o yo lo esperaba con mi pelotita de béisbol o de fútbol y mi papá siempre me llevaba ándale y no no eran dos tres horas y ahora ya que trabajo yo y que no son trabajos tan pesados gracias a dios como los que se elaboran en la mina y me doy cuenta de que pues sí cierto es pesado es pesado sí no fíjate una anécdota bonita que se le agradezco y pues ya sabe no él ya le manda un beso yo me estoy riendo sola porque me estoy acordando de una que de una de mi papá bueno fíjate yo también te voy a preguntar de mi papá antes de que se lo me pase no de llorar no resulta que que ahorita que estabas hablando también escuchando que dice que el que no cocina a los hombres en un veinte por no en en la familia nosotros al revés yo creo que ya se igualó también ese sí 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 muchos hombres ya ya cocinamos me incluyo y muy sabroso sí pero yo me recuerdo las recetas mira se me hizo agua la boca de mi papá de mi papá siempre fue cocinero le gustó mucho la cocina todos los restaurantes de todo pero yo recuerdo una vez que como batallé en un viaje para que me dieran la receta del adobo no te la quería dar no te la quería dar y pobre a ti que se la pases a nadie es una receta secreta de la familia pero el adobo de la carne de la del adobo igual no te la va a pasar no te la va a pasar no ves lo que estás platicando no sé esto por qué tendrás el horrible oye yo al revés yo se la saqué con tirabuzón a mi papá y me decía una parte íbamos viajando donde las veces que le vamos a apá pero dime dime el resto espérate ahorita otra cosa y luego que que hago no pues va a ser esto y esto y esto te la ven a bonos y me la pausaba apá se me va a olvidar al grado te voy a decir que me puse a anotar me puse a anotar salgada oye si te sale igual pero si la aprendiste a hacer si la aprendí a hacer pero bueno si me sale muy rico pero yo me recuerdo no es que mi padre que en paz descanse tenía una mano a lo menos la he probado yo y a lo mejor mi memoria me me engaña ajá pero yo me recuerdo cuando a veces llegamos desde la escuela si delicioso que una torta de carne adobada que si mi papá ufa o los taquitos de carne adobada en maíz o el pavo adobado o sea el adobo lo usaba para para todo prácticamente y pues era la receta secreta de él y como Guatayema que me diera la receta de mi papá del adobo del bendito adobo no y es que cada quien tiene su mano eh no hombre mi papá tenía una mano que yo en la vida he vuelto a probar a lo mejor así todos decimos verdad pero en en ninguna parte del mundo he vuelto a probar comida tan sabrosa como la que hacía mi papá y es que eso lo hacemos yo creo que por por el cariño y porque nos acuerda nuestra niñez porque yo también eh guisos de chile en rojo yo nunca he probado como los que hace mi papá o mi mamá no pero yo ya te estoy hablando a un nivel gourmet a un nivel de restaurante de restaurante sí sí porque muchas veces en casa cocinamos o cocinan pero no lo llevas a un restaurante claro y obviamente nos gusta y nos nos agrada y todo muy sabroso pero ya cocinar como dice Yasmina a nivel de restaurante y gourmet y todo yo recuerdo mi papá también el famoso eh borrego ¿no? que que lo mataba mi papá ay muy bonito es el otro día ¿no te acuerdo? lo esborrachaba y luego lo mataba y luego lo cocinaba por eso a mí no como a por eso a mí mucha o sea soy muy especial eh para este platillo porque mi papá era muy especial para cocinarlo entonces a mí así de borrego cualquier parte no eh soy bien especial tiene que sí tiene que estar muy buena para que me la coma si no ahí dejo el platillo sí porque se queda uno con la idea ¿no? yo también fíjate de no me di cuenta yo hasta ahora de grande mi papá tenía crías de conejos y pues ya sabrán ¿no? era la carnita de conejo comí mucho y y me tocó ver también así entonces ya ahorita de grande fíjate la otra vez consiguió el carne y quise comer y no o sea no la pasé no la pasé quién sabe porque de niño pues es que te digo a mi papá también tenía seis años pues me ponía a ver ahí por eso estoy así por eso quedamos como quedamos y desde entonces quedé así bueno yo les voy a platicar una me estaba riendo sola porque este ahorita que decía Miguel que mi papá que en paz descanse le le sacaba tirabuzón los las recetas a mí al revés mi papá me decía a ver te voy a dar la receta y yo no no me das recetas yo no quiero saber recetas punto número uno pero esa no era la que iba a platicar una vez fíjate que me saqué un cinco en la primaria no te acuerdas Miguel fue la única vez que me saqué un cinco en la primaria los demás eran puros treses ay no la verdad que soy puro de nueve para arriba y este y me a lo mejor llegaron las pisas y no no llevas dinero ahí ahorita te voy a dar muy bien me saqué un cinco y este y mi papá yo dije pues imagínate cómo me va a poner y me va a regañar que cuando voy con mi papá me dicen ay no te preocupes cinco más cinco diez me dice y yo dije que impresionante o sea lo que es que no te presionen para estudiar lo que te va a gustar en un futuro estudiar que ahora está doctorado yo me acuerdo que me saqué un seis y me dijo ponlo en el refri me saqué un seis en la escuela ponlo en el refri si te dijo lo estás inventando lo estás inventando ahorita me lo tomo no dejará la pierna verás ay Dios mío yo todavía no me caí el veinte del seis me saqué un seis y dijo ponlo en el refri por eso no lo saco a la sociedad ya ven es pena ajena con el mono bueno pues con otro regalito esto lo tenemos en llamada sí en cabina la persona primera que nos marque el seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres y nos adivine este pedacito muy corto de una canción también muy famosa dedicada al padre a ver por la vida no a vos no pasa nada a no pasa nada a bueno mientras no sea la voz original tu voz no tiene derecho a reservar no tengo no tengo nomás el único derecho que tiene es mi novia por sobre mí que se van a ganar ahorita lo vamos a aventar sorpresa sorpresa bueno ya colgaron les dio miedo bueno lo colgaste en vez de contestarlo no no nomás le puse altavoz bueno no nos colgaron a ver si si gustan llamarnos de nueva cuenta el seis cuarenta y cinco uno ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está déjalo sonar a ver ¿dónde le estás contestando? eh aquí ah sí ahí es ok le pongo altavoz aquí ¿no? altavoz ahí exactamente sí estamos bien a ver de nueva cuenta le damos una llamada para que nos adivinen esa melodía les dio miedo entonces les dio miedo no 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 se asusten hoy no van a cantar eh hoy no me van a van a adivinar no sí traemos ahorita ahorita ahí viene la cantada para que canten en esta dinámica pues bueno la primera persona que nos llame al oye dilo tú porque tú sí te lo sabes mono al seis cuarenta y cinco diez doce ocho treinta y tres sí pues es trabalengua ahí diez doce ocho treinta y tres diez uno veintiocho treinta y tres buenas tardes ¿quién nos habla? ¿Dónde? ¿María? sí ¿cómo está María? bien gracias a ustedes muy bien gracias a Dios ¿ya anda planeando ahí para el festejo para el papá o qué? sí hijo para el domingo la cenita la comidita eso es todo ¿su papá? ¿su esposo? mi esposo no no tengo papá ah ok este su esposo ¿lo ama mucho o no lo ama? veníame la verdad no te metas no te metas en que me hicieron semanas Poblito es que ya desde ahí empieza ¿cuántos hijos? oiga tres tres hijos bueno pues y lo ama y lo ama mucho este no pues este María muchísimas gracias por por llamarnos la canción creo que es muy fácil de adivinar ¿cuál es? el hombre que más amó ándele felicidades felicidades acaba de llevar un regalo de tortas el nano para que le lleve a su esposo y le diga tenga mi amor hoy no te cocino y ahí está la cenita para el domingo o un regalito adelantado usted ya sabrá cómo usarlo es de tortas el nano muchísima María ¿algunas palabras que quiera decirle a su esposo? pues sí sí puedo decirle algo claro adelante pues que gracias por estar con nosotros en estos momentos tan difíciles que siempre está el cuidado y protección y trayendo el pan a casa muy bien muchísimas gracias bravo qué bonita muchas gracias este pues ahí está igualmente hijo saludes a Yamil y al mono muchas gracias un abrazo no nos puede colgar Angalana tomar los datos para que pase por su vale muchísimas gracias 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 ay cuántas emociones fuertes no chamacones fíjate que es cuando más como que se abren para decirle al hombre ya no son tan cerrados los hombres ya ahorita en esos tiempos ya lloramos también sí yo he llorado porque quedó campeón en mesito oye ya hablando de deportes oye que me quedo callada oye cuando quedó campeón el yankee nunca has llorado no no por el deporte no pero pues ya verás ya verás cuando te toca quedar campeón porque tienen como 20 años sin quedar cuando escuchas el himno nacional de tu país en otro país ahí se te enchina la piel pero Miguel cuando compras un juego de fútbol soccer que escuches el himno nacional mexicano por allá en Estados Unidos en Francia en Inglaterra como con películas lloran los hombres sí 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 si les mueve y se lloran sí pero muchas veces fíjate o muchas veces sí todos lloran pero unos les gusta que los vean otros que no nada más ok es la única diferencia pero todos los hombres lloran unos se encierran en el cuarto y a llorar el papá de todos a Stephen Curry que quedó campeón ayer con los Celtis de Boston rapidito nomás Lenby Pino otra vez quedó campeón con los guerreros de Golden State le ganaron a Boston en el básquetbol de la NBA el mejor básquetbol del mundo ahí se terminó ya quedó campeón en los guerreros de Golden State aquí en Libas Golden me gusta mucho como juega el Curry más arribita de los 35 puntos pero bueno con otro tema porque traemos aquí también este otro regalito más regalitos acá de llamada y otro regalito otro regalito que tenemos con dinámica mientras patrocinadores sí no ha dicho patrocinadores Jair ahí lo tenemos oye es que agarramos el micrófono nosotros y no dejamos hablar a Jair vamos a darle vamos a darle su espacio vamos a darle su espacio adelante Jair por favor vamos a agradecerle rapidísimo a luces y aunque te moderniza y te pone en onda tenemos todo tipo de iluminación para tu casa oficina automóviles negocios y mucho más también tenemos iluminación solar cámaras de seguridad asimismo manejamos tecnología inteligente como Alexa 3era y 4ta generación apagar touch interruptores toma corrientes wifi todos compatibles con Alexa también contamos con tiros bocinas y hileras RGB y una gran variedad de productos y para que te administres y pagues menos en la CFE te asesoramos completamente gratis te esperamos en esta volcó y hotel 25B en la colonia agropecuaria abajo de los ranchitos con horario corrido de lunes a sábado desde las 9 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde puedes comunicarte a los teléfonos 645-109-1984 de oficina o al celular 645-104-7732 y te invitamos a que nos sigas en nuestra página de Facebook como Luces y O y vamos con Fumi Técnica Cananea nuestra especialidad es proteger a tu familia de las molestas plagas propias de esta temporada de calor llama y contesta sin compromiso con gusto te atenderemos ponemos a tu disposición los siguientes números el de oficina 645-109-0572 el de celular 645-340-2298 o puedes enviar inbox a Fumi Técnica Cananea resultados al momento y la mejor calidad en el servicio somos una empresa 100% confiable un agradecimiento a nuestros patrocinadores que haríamos sin ellos delicioso todo y vámonos con la otra dinámica que traemos para el día de hoy esto es de la dinámica de Facebook que nos llevó y nos ganó este una personita muy especial y aquí le estamos marcando para ver si nos contesta este es papá de Cruz Lucía este papá o el papá sí papá ahí está en la foto bueno 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 con Cruz Cruz Lucía sí sí hola Cruz ¿cómo estás? bien hablamos aquí del mineral y de oro radio sí este hablamos de la dinámica de Facebook resulta que saliste ganadora con tu imagen y las palabras tan bonitas que le dedicaste a tu padre este pues felicidades te acabas de llevar unas riquísimas tortas el nano ¿cómo la ves? Cruz gracias muchísimas ok oye pero para el papá ¿no? sí eso es todo algunas palabras que les quiero decir aquí totalmente en vivo al aire a través de oro radio que muchas felicidades a todos los papás y a los abuelos muy bien muchísimas gracias también muchísimas gracias también felicidades este no nos vayas a colgar aquí te vamos a pasar la la información para que pases a recoger tu vale porque te acabas de llevar unas tortas de el nano una torta un paquete de una torta para para el padre ahí que que rico déjame mencionarte que las tortas son bien reportadas una torta gigante apenas te acabas una torta ¿no paletón? ¿cómo te va? no sí fíjate que yo sí sí está muy bien reportado una torta creo que sí comen dos personas fáciles ay no me digas eso me sentí bien gordo no ya iba a decir yo me comí una y sí terminé bien y el mono iba así y el mono salió con hasta dos yo ya me sentí mal también porque pedí una y quedé súper bien no pero fíjate o sea dos personas de buen comer o sea sí quedan satisfechas de no tan buen comer ¿no? no 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 yo me como una torta de mi batallo para comerme unas de tan grandes que están y bien reportadas de gato sobre todo que tiene muchos ingredientes sí sí muy rico y muy bonito o sea es lo que yo digo la presentación porque las abres así y ves cada ingrediente así en su posición ándale exactamente no está todo regado es una torta bien sí es que las papas fritas también que vienen incluidas vienen incluidas las papas fritas eso por cierto así que oye sigan este mencionando lo de la dinámica para ganárselo del pico dulce ah sí que llamen que llamen que nos llamen al seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres estamos ahorita usted nos marca nos dice yo me llamo Juan Antonio tal 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 mi número telefónico y así va a estar usted participando para llevarse un regalito de pico dulce ya sabrá de qué es pero va a ser para que usted se ponga y de teléfono bien que los clientes seis cuarenta y cinco ciento uno veintiocho treinta y tres y con gusto aquí Víctor le va a atender y va a apuntar su nombre y ahorita al final del programa ya casi al terminar este vamos a hacer numeritos y una tombolita un número ahora le va uno Ricky así o nos vamos ah no pues no podemos que le dé un número Víctor a un ladito uno dos tres cuatro hasta donde llegue y aquí lo podemos en la app sí más rápido porque si hacemos numeritos numeritos no decimos un número pero no está bien así cuatro tres te gané dijo el otro no perdón menos cinco como el el presidente no viste que se burló la esposa del Andrés Manuel cuando fueron a inaugurar el nuevo aeropuerto que dijo el hombre que estaba en la torre ahorita llega como en diez minutos y lo dijo menos como cinco dijo y se le quedó no que regañó nomás le eche unos ojazos el niño si las miradas si hombre dije yo Dios guarde que me trae esas miradas fíjate pero esos eran los regaños buenos eh porque a mi papá muchas veces andamos acá así como era antes así mira nomás y ya decía te hacían así híjole ya que te voltearan a ver esto se va a poner muy feo en la casa con el cinto gruesa de hecho de hecho antes yo recuerdo o algo así que que por ejemplo que le llamaran que iba tu mamá a la escuela por un regaño pero que fuera tu papá que mañana que estamos aquí a su papá Dios santo ahí así ardía a Troya si imagínate una cosa es que vaya la mamá a la escuela pero otra cosa que vaya el papá fíjate que conmigo fue al revés mi papá siempre fue más alaico en la escuela mi mamá no hombre yo le prefería decir a mi papá que a mi mamá al revés mi papá me decía pues está bien hijo ya le ganas ya le ganas hombre mi mamá si el papá sabe pues no hasta donde llega mi hijito es a mi modo pues que le vamos a hacer oye alguna vez has tenido algún disgusto con tu padre ufa mucho es que está en la plena edad a lo que voy ahorita hablando del muchacho que nos habló que dice pues que él se alejó de su padre mucho tiempo fíjate que por ahí va después regresó y le enseñó un oficio y ahora de eso vive fíjate que yo yo lo digo antes en la prepa me quejaba mucho y decía ay porque tengo que andar trabajando cuando los chamacos andaban a todo dar festejando de fiesta y todo y ahorita ya de grande lo entiendo que me soltaron muy chico podría decirse andar vendiendo me enseñaron el negocio me enseñaron ganarme mi dinero y gracias a Dios ahorita pues ya me voy haciendo de mis cositas mis veinticinco años no es mucho pero es gracias a la enseñanza de que el trabajo lo logra es una enseñanza que me dejó mi padre y mi madre también de que pues chambearles de chiquito porque si no lo chambea pues no te llega nada es que si como decía ahorita este quien fue el tapicebrio tapicebrio tu amigo que decía muchas veces te resientes cuando te están pues casi casi obligando al oficio ¿no? ayudar obligando a la escuela que te mando también obligado y pero con el tiempo y cuando creces dices bueno pues es que fue lo mejor de hecho sí o sea muchas muchas veces cuando no venimos de de la abundancia ¿no? que digas no pues acabo que cuando crezca mi papá tiene un negociazo o tiene terrenos o tiene ganado o tiene empresas no mijito tu papá es trabajador como tú y cuando crezcas te tienes que ganar lo tuyo entonces les inculcas o te inculcan el trabajo como tal ¿no? que bonita bendición de tener al padre y que sales a trabajar juntos ¿no? ¿cuántos andan por ahí trabajando junto con el padre ¿no? que te enseñan a ganarte la vida fíjate que yo le decía a mi papá porque a veces cuando estaban en aquel entonces muy buena la sutileza mi papá siempre me decía en ese entonces que el playstation y no andaban en su foge pues yo tenía y ahí está la mitad si o sea nada y ya la mitad y no me verás verás como lo cuidaba si lo cuidaba un poder a mucho pues porque pues sabía que me costó andar vendiendo coricos tres, cuatro semanas y muchos es así ¿no? es lo bueno es una buena enseñanza de los padres si, si pues lo que estamos en esta mesa trabajamos desde muy chiquitos pues casi casi desde que empezamos a caminar si pues ya ve el mono lo rentaban para niños ¿cuánto te rentaba tu papá? bueno, fuera que parece lo hubieran rentado lo traían pero hágale acá, hágale allá que no es rentado ese es su chiste no, yo pensé que si te rentaban oye, ahora ahora soy el diablo de la pastoresta bueno, vámonos vámonos con más regalos mejor por eso no lo saco a la sociedad ¿cómo estábamos el día de la fiesta? el día del del conteo dije, vámonos mi amor le dije, pobrecito tú ¿qué va a pensar la gente? esto es vergüenza le dije pero tú le dije no, pero verá nomás así le hizo vámonos y se paró y se fue vámonos vámonos mejor con otra dinámica otro regalo sí, bueno no tenemos no tenemos regalo mono, no tenemos regalo vámonos con ah, está muy bueno este regalazo es de Nanay Pizza una pizza especial familiar para la primer persona que nos marque ahora sí voy a ver bien el teléfono seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres que es el teléfono de cabina y nos diga un poema para el padre un poema unas palabras si no tiene poema unas palabras bonitas para su papá es muy bueno que nos diga un poema tú que eres mira flor de adentro nos damos nos damos Víctor ahí anda Víctor ahora sí anda mil por hora no todos andamos a mil por hora ahora sí ya se estrenó con programa especial nuestro buen amigo Víctor gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros sí, un segundo eh, buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? con Mari con Mari ¿Mari? sí ¿Mari la de la canción? sí ¿de dónde los escuchas Mari? del country del country ok Mari ya tienes aquí ya te ganaste un premio pues a ver unas unas palabras tienes de ahí si tienes tu padre o tu esposo a mi esposo a ver unas palabras que le quiera decir a tu esposo unas bonitas palabras pues eh le doy gracias por tenerla con nosotros que nos tiene mucha paciencia que nos cariñosos y gracias por llevarnos el pan cada día a la casa y que lo vayamos ah qué bonito qué bonito eso ¿cuántos hijos tienes Mari? tengo tres dos hombres y una mujer ¿y ya son padres tus hijos también? eh el mayor pa y el del medio si ya es papá y mi niña pues no tiene 15 años ah ok bueno pues también la felicidad para tu hijo el del medio que ya es papá o sea que bueno muchas felicidades pues fíjate que hablando del pan eh tenemos una pizza especial familiar que te has ganado para la familia y para tu esposo cortesía de Nané y Pizza en esta tarde gracias Mari no nos cuelgues para que tomen los datos y que vengas por tu vale para que puedas ir a recoger esta pizza den a Nané Pizza muchísimas gracias Mari Ángel pues muchas gracias a ustedes gracias no cuelgues sí muy bien qué bonito bueno pues ahí están las palabras muy bonitas este qué bueno ¿no? es que se metió en la mente sobre todo dice que les tiene mucha paciencia ¿cómo serán ahí manito? qué barro ahora parece pacientes y no pacientes es que fíjate que entiende uno porque a veces los papás tú vas a saber mono este pues llega uno tan aturdido tan tantas cosas del trabajo y todo y llegas y lo que quieres es así ¿no? un silencio un descanso y a veces si hay que tener que hay que sacar la paciencia ¿no? de que el hijo te esté gritando de que la esposa esto y que el otro y que esto y que el otro o sea hay que tener paciencia así como dice el mono que le tienen toda la lista así te van a tener a ti también para que te vayan preparando que el chamaco quebró los vídeos que las niñas no llevó la tarea la vecina me vio feo a ver qué haces nos vamos con música vamos con una rolita ¿qué les parece? muy bien ¿qué traes de música ahí? de hecho les estoy pidiendo una canción sí estaban pidiendo una melodía dice buenas tardes un saludo muy especial para mi padre Raimundo Durazo con la canción los amigos de mi padre se la pueden poner por favor gracias de parte de su hija y nietos perfecto bueno para Raimundo Durazo de parte de su familia y a todos por adelantado muchas felicidades a todos los padres que conozco pues es difícil es difícil mencionarlos a todos pero los que siempre están aquí con nosotros tuve también la dicha nomás rapidito de conocer al señor padre fíjate yo tuve a una pareja que cumplió 60 años de casados que son los padres de nuestro buen amigo René Castro que siempre me escucha un abrazo un abrazo pero tuve la dicha de conocer a su señor padre ahí en la plaza y le dijo mira este es un locutor muy apreciado que de la familia dice y me dijo este es el señor que cumplió 60 años de casado 60 años de casado y crear crear una familia crear y criar una familia antes la familia eran de 10, 8 hijos como uno tras otro por docenas por docenas pues ya las familias son más chicas pero bueno felicidades también vamos con la melodía que tenemos en esta tarde vamos con música a través de los radio y nos vamos con algunas notas algunos reportajes a través del facebook regresamos ya casi en la recta final con los últimos regalos buenas tardes soy la maestra Karen Montoya directora del jardín de niños Margarita efectivamente si notaron las maestras que los niños necesitaban mucho apoyo fueron niños que precisamente estuvieron dos años en casa les tocó tener dos años cumplidos cuando inició la pandemia así que pues no tuvieron mucha convivencia mucho acercamiento con la sociedad mucho aprendizaje que es que es la base de ellos la socialización entonces si tuvieron bastante rezago pero igual al final de cuentas las maestras han hecho un plan de estudios en donde se ha tratado en medida de lo posible de combatir ese rezago aquí definitivamente el apoyo de los padres de familia es muy importante porque pues nosotros los atendemos de 3 a 4 horas diarias y el resto de las 20 horas pues se quedan en casa así que si hemos necesitado mucho del apoyo de los padres de familia afortunadamente la mayoría de ellos nos han dado ese apoyo como todo hay otros padres de familia que trabajan que no tienen la posibilidad de atender al niño en las tardes pero para eso también pues estamos haciendo lo conducente dentro del horario escolar dentro del aula como digo ya está ya está diseñada la estrategia a trabajar y fuera del aula nosotros les encargamos a los niños o les mandamos cuadernillos de trabajo que les puedan beneficiar en las áreas o en los campos que vemos con mayor necesidad definitivamente la cuestión matemática la cuestión comunicativa es lo que lo que más hemos estado atendiendo sobre todo con los niños de tercer grado que son quienes ya se van a ir a la primaria es muy difícil porque precisamente los protocolos todavía no nos permiten tener mucha mucha remuneración entonces ahorita son burbujas de 12 niños las que estamos atendiendo que por supuesto están en constante motivación y actividad entre ellos pero si es un poco más difícil apenas tenemos alrededor de dos meses que incluimos en nueva cuenta los recreos en el plantel por lo mismo que te manejo de protocolo sanitario y eso les ha servido muchísimo el estar en el recreo y disfrutar el correr el ver a otros niños que no son nada más los 11 niños con los que comparten si les ha beneficiado bastante efectivamente ya ellos tratan los que tenían algún problema este tipo ya tratan de acercarse a los demás niños de comunicarse de jugar y los que no tenían el problema pues obviamente han despuntado muchísimo más entonces sí sí hemos visto un beneficio enorme al regresar a las aulas aún siendo de manera fraccional pues nada más lo que sí les voy a pedir ahora a los padres de familia en este periodo vacacional que viene es que no dejen a los niños de la mano continúen con las actividades que les van a dejar por lo regular casi todas las maestras para el periodo vacacional precisamente para combatir un poquito más este rezago que venimos arrastrando por circunstancias ajenas a ellos como padres de familia y a nosotros como sistema educativo pero que no no dejen de realizar las actividades que les solicitan los docentes de cualquier nivel para que en agosto que regresemos pues ya los niños traigan un poquito más de avance ya nomás nos trajeron la pizza de nana y pizza ya nos quedamos mudos ya tenemos hambre a ver hablen a ver hablen a ver hablen que no se me quita mira acá a ver a ver vamos a mostrarla ay 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 de todo y son de las de las nuevas son de las especialidades nuevas de carne asada chile güerito trae cebolla asada carne ya se me van a quedar mudos ustedes todos nos vemos no todavía tenemos regalos a ver otro regalito ay que rico ahorita ahorita ahora si quitan quitanos la de aquí nomás le vamos a presumir mijito si nomás ahorita entramos vámonos con una persona que nos llame rápidamente este de tortas de tortas regalito regalito la primera persona que nos marque y nos diga algunas palabras lindas para el papá si lo quiere cantar también como van a festejar también mucha gente se prepara con tiempo a ver a los papás se les regala flores que opinan si te nace si si pero mejor a ver hay muchos papás que les encantan las plantas también no no si adelante adelante ya ese cada quien el gusto el papá ¿cuál será el regalo más tumulto? ropa una botellota una botellota una navaja también ropa creo que la ropa gorra gorra lociones relojes y herramientas ay billeteras billeteras cintos calcetines calcetines de todo por ocho ropa interior ropa interior también también porque lo que es tradicional muy tradicional los calcetines la ropa interior si porque que vergüenza que se ande bajando ahí que se agacha y se ve el hoyo el pantalón ay no por eso no lo saco sociedad ya ve por eso no lo saco por ejemplo también pues las botellas y ahí puede ir a comprarlas a pico dulce que tiene muy buenos precios y el regalo final ya tenemos ya acabamos de cerrar esta dinámica la acabamos de cerrar ya tenemos aquí son dieciséis personitas las que nos marcaron usted aquí puede cerrar a través de la transmisión si ya lo acabamos de cerrar ya lo cerramos si ya este dieciséis así nos así se quedó ok la dinámica es que cada persona le asignamos del uno al dieciséis y en la aplicación nos va a dar ahorita el ganador primero primero damos estos pero para que nos escuchen ojo ojo gente fíjense que ya hemos otorgado la mayoría de nuestros premios y lo vamos a dar aquí eh eh personalmente en la radio en la radio le vamos a entregar los vales para que acudan a los diversos comercios a los diversos restaurantes y donde vamos a ya a cobrar su premio pero ojo gente queremos que que todos nuestros escuches y todas las familias que sean más los agraciados más los premiados los beneficiados vamos a checar si detectamos que vienen cinco de una familia y los cinco ganaron un premio si vienen dos tres o sea vale más de una vez las reglas del juego a ver que no se nos repitan que dos personas o la misma familia ganaron tres premios o dos para qué para darle más dinamismo para que nos evite la pena porque si en esta ocasión vamos a ser muy estrictos de que nada más un regalo por familia por familia si si para que no se vean saben que siempre tenemos premios para todos nuestros patrocinadores siempre nos apoyan y siempre estamos aquí con nuestros programas especiales que ya ya son ya son tradiciones aquí en Canela en los programas de oro radio saben que tenemos muchos regalos otro regalito si que nos marquen al seis cuarenta y cinco ciento uno veinte ocho treinta y tres y se lleva unas tortas en lano la primera persona que nos diga unas palabras un mensaje bonito un mensaje bonito para el papá seis cuarenta y cinco ciento uno veinte ocho treinta y tres ahí tenemos la excelente la primera llamada bueno gracias por confirmar ahí lo de las reglas y es muy importante igual los negocios si dicen ah pues ya me la venté yo acá con ellos ya me dieron los vales allá también se van a poner truchas ahí los negocios ya les comenté yo a los míos eh que si llega personas iguales con dos vales y que vienen a feria que nomás les dé a uno muy bien más uno y ya el otro para atrás así que ya no se lo sé ahí tenemos la la primera llamada tortas de tortas enano se va a llevar un regalito de tortas enano un regalito ahí está miguel hola que tal buenas tardes con quien tengo el gusto con misaira misaira a mimi si misaira de donde nos habla mimi de que cananea de cananea de que barrio de cananea mimi de las leyes de las leyes uno de las leyes dos mimi de las leyes dos en frente del parque o de dos ok mimi pues mira unas palabras para tu padre para tu abuelo a ver no pues ahí nomás eh agradecerle todo lo que lo que ha hecho por nosotras por la familia por pues más que nada por el amor que nos ha dado que bonito no pues fíjate que ya te hiciste ganadora un premio de una excelente una torta una torta ahí de tortas enano pero es una señora torta así que es un señor tortón ahora que está hablando de los padres bien reportada y bien rica no cuelgues ya sabes dónde acudir aquí a la radio por tu vale para que vayas y cobre ahí tu torta de torta senano y gracias gracias por tus palabras ahí para los papás de la familia los papás y los abuelos muchas gracias gracias no nos cuelgues para que te tomen los datos aunque sabemos de quién se trata pero aquí te tomen los datos gracias bueno pues este que te parece si nos vamos con el pico dulce en lo que se desocupa la llamada para la línea telefónica mientras se desocupa muy bien el último regalito que tenemos penúltimo el pico dulce y este si este de pico dulce lo quisimos hacer especial que participaran más personas y fueron en total dieciséis personas dieciséis llamadas que recibimos aquí tenemos un nombre completo donde vive y el número telefónico así que ahorita ya tengo aquí la aplicación ya le puse yo que chulada la modernidad no mono en nuestros tiempos teníamos que hacer un numerito así ya pusimos ahí el número mínimo es uno y el número máximo es dieciséis hasta ahí va a llegar hasta ahí nos va a arrojar un súper regalazo a ver vamos a subir en un mandrillo no es de que me anotes ahí aquí está eso lo dijiste que nosotros no podemos participar aquí lo vamos a poner para que ustedes lo vean también el número es ocho número ocho es el ganador es el ganador vamos a ver bravo bravo número ocho número ocho aquí usted lo puede observar número ocho están los números grandecitos estamos hablando de Luis Alonso preciado moreno que ganó un regalazo de pico dulce de la tradición en canadero Luis Alonso preciado moreno ok muchísimas felicidades aquí tenemos el número a ver si le marcamos ahí con tu cel le marcamos está bien que no para decirle que ganó que se deje venir a Luis Alonso preciado ahora si todos lo hicimos diferente verdad nosotros les hablamos no había ganado Luis Alonso nada de premios a ver cotejale 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 Luis Alonso ah bueno es que acá en lo de las fotografías fueron puras mujeres no me había dado cuenta de ese detalle Miguel hasta que tú dijiste hasta que tú dijiste pero a ver esperemos que así no todos nosotros nos quedamos con sí vamos a ver oye saludos Perla Perla dice muchas felicidades a mi esposo tíos primos y amigos en este día del padre Dios lo bendiga con mucha mucha salud y amor bendiciones dice saludotes a todas las personas estamos hablando a Luis Alonso preciado moreno que fue uno de los ganadores bueno dígame Luis Alonso sí con el habla habla Pablo aquí de Oro Radio de Mineral ah que tal ¿cómo estás Pablo? muy bien gracias a Dios nos marcó para llevarse una un regalito de pico dulce aquí anotamos todas las personas que nos estuvieron marcando durante el programa y pues resulta que usted salió ganador es papá no pues ¿cómo se va a enojar y luego se va a poner bien a gusto el fin de semana si es papá ¿no? ¿cuántos hijos? un hijo un hijo con eso ¿ah? con eso ¿o va por más? la dicha de ser papá no 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 con eso con eso oiga que apuradito con que date Luis ay con eso con eso oiga Luis este a ver usted es la primera persona que nos marca le marcamos que es papá primer hombre díganos la dicha la bendición de ser padre ¿cómo le ha cambiado usted la vida desde que llega su hijo o hija? no te cambia totalmente obviamente para para bien para bien te cambia para es una es una gran bendición ser padre perfecto Luis Alonso pues que bueno se escucha que es una muy buena persona felicidades hijo o hija hijo hijo no pues este ¿cuántos años tiene su hijo? ¿cuántos años tiene? once la curva no no se crea no se crea once ah ok y deporte ya le enseñó ¿qué le enseñó a usted lo que le enseñó su padre? fíjate que no precisamente lo que yo le enseñé porque a mí me gusta el béisbol y a él le gusta el fútbol ándele luego luego lo caminamos bien no se preocupe cualquier pero está bien oiga cualquier deporte ¿a poco no se emociona cuando lo ve jugar ahí? ah claro por supuesto es un orgullo ¿verdad? aunque no sea el deporte que a uno le guste pero es orgullo me imagino así es hay que apoyarlo en todo ok entonces pues Luis Alonso apreciado muchísimas felicidades que la disfrute no nos vaya a colgar este para que venga por su vale aquí le van a dar la dirección y muchas felicidades Luis gracias a ustedes gracias que bien pues mira bravo que la disfrute es que regalazos dimos de todos nuestros patrocinadores para una sola persona pues alcanza para varios para varios varios de varios varios le mando saludos el dueño de Pico Dulce me dice saludos que onda me dice nomás me hablas para cobrar y para pedirme regalos me dice ya sabes que te estimamos le digo no ya sé me dice ya sé Ed Carrilla le mando un saludote de andar trabajando este y este no me dijo me dijo es sorpresa pero es buen regalo pues ya sabemos de qué calidad ya sabemos de qué calidad no me va a regalar al silicio o al lucio me dijo pues van a poner bien a gusto oye pero 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 los regalos de ahí no es para uno es para varios para toda la familia un agradecimiento enorme a todos nuestros patrocinadores porque todos todos como dice ahorita todos se desprenden todos se ponen las pilas esto es es patrocinio como tal para la comunidad para la gente estamos hablando desde desde la taquería desde las tortas desde Nuevo Casalugo desde el Pico Dulce desde Nanay todos todos que que ponen su extra ¿no? desembolsan su extra para festejar ahora los padres ya que no nos hicieron festival en la escuela y ya están ahorita ya superan ya está ya está chiquita y oye Pablo hasta te va a cansar de tanto festival en las escuelas en las escuelas hablando ya de educación por ejemplo ahí donde tú trabajas hicieron algún festejo a ver fíjate que ahorita es complicado porque estamos en mixto no es como que todos vamos a sí entonces unos en línea todos creo que los de la oficina sí se iban a a dar una comidita sí ahí junto con la de la oficina pero sí pues es que el tema también de la pandemia en las escuelas vamos a decirlo así en algunas es complicado algunos siguen en línea otros presenciales y luego ya ahorita trabajos finales todos ya cerrando ciclo escolar ahorita es complicado fíjate que ahorita también pues ahí en mi negocio también llegan muchas cripturas que salen del Cebet y se dice que ya salen de vacaciones también que ya el uno van a recoger a recoger los inteligentes finales pero los inteligentes salieron ya muy importante yo siempre salía hasta agosto y entraba primero de agosto sí yo nunca salía no tuve vacaciones nunca oye como existen yo nunca tuve vacaciones me quedaba cursos de verano pero ahora los de nivel básico van a salir hasta el 8 de julio y el otro se extendió y el otro año por la pandemia hasta el 22 dice 22 de julio el próximo ciclo escolar yo recuerdo ciertamente que en mi época ya nos debíamos del tema pero en mi época nomás salía como un mes o menos de vacaciones eran las vacaciones largas entre comillas no a mí sí me tocó a mí sí me tocó de dos meses a mí sí desde primero de junio junio y julio y lo que resta de agosto catorce de junio salíamos antes así nomás es que Miguel tú reprobabas pues dile la verdad nomás no ocultes yo no fui a la escuela yo aprendí de viejo el último regalito y nos vamos Pablito el último regalito la primera persona que nos marque y nos diga que nos cante que nos cante una canción que nos cante sí que nos cante un pedacito algo referente al día del padre la persona que nos marque que nos está escuchando va a cantar de una vez porque luego salen con que no hay premio ¿qué se va a ganar? ¿sobre eso? ya le dije ya le dije ya le dije otro rollo que sepan que van a comer carne asada agarraron la fiesta estos dos bueno buenas tardes buenas tardes ¿quién habla? Gabriela Gabriela ¿de dónde nos habla Gabriela? de acá de Gómezada ¿le puedo decir Gaby? sí ¿cómo? muy bien Gaby ¿cómo está el clima? por allá por el Gómezada está mucho calor mucho calor y eso que está nublado es lo que estamos hablando ahorita pero con mucha agua ay qué ay ay no ya no ya no prefiero que me presuma me presuma otra cosa pero el agua no ahí sí duele ahí sí duele pero duro ¿qué nos espera a nosotros? ya está lloviendo ya ya está lloviendo oiga no no vea una canción sí también cántenos una canción cántenos una canción un pedacito ahí algo para referir al padre ok viejo mi querido viejo ahora ya camina lleno y te amo papá muy bien Gaby muchísimas felicidades este se acaba de llevar una cenita ahí de taquería el otro rollo es para dos personas pueden ser ahí ahí lo cotejamos que es pero este es una cenita ahí de taquería el otro rollo muchísimas felicidades Gaby algo que se de decir no pues que es cierto si se papá es todo para uno que más no así es Gaby no tiene palabras uno para agradecerles pues todo todo ándele pues uno ya ya crece y después ya se hacen mayores y uno también ya los anda este cuidando como lo cuidaron a uno y así ok muy bien es la ley de la vida ¿no Gaby? feliz de la vida yo todavía lo tengo mi papá tiene ochenta y ocho años uy que bendición que bendición que pasa la receta que no comía para no comer ya eso pues es de rancho no pues ya también otra cosa sí señor yo soy de rancho bueno pues Gaby muchísimas felicidades no nos cuelgue para que le pasen la información para que venga por su vale le va a quedar lejitos pero échese la vuelta para acá para que ya lo tenga de una vez gracias gracias ok ok pues queremos queremos mencionar que por favor a todas las personas que van a acudir por su vale tenemos ahorita desde las dos a las tres ¿no? de dos a tres de dos a tres se van a entregar vales a todos los ganadores de los premios por favor ya más tarde no porque nos vamos a retirar aquí de la cabina ya nos vamos a descansar es viernes pues están pendientes nos están escuchando tienen tiempito se comunicaron pues tómense su tiempito y vengan para acá por el baile de dos a tres y en la mayoría si no es que en todos ya pueden de aquí mismo ir a recoger su premio ¿no? así si no es que en todos los comercios los locales el otro rollo no abren ya más tardecito pero igual si va a ir a ahí mandar por el estadio pues en la nochecita mi buen amigo de Tortas Enano ya está ready ahí en Ocasalugo también riquísimo de todo el pico dulce también el pico dulce ni se diga la ney pizza abre a las doce o sea ya está abierto andele si nada más sería taquería en el estadio ¿no? perfecto el rollo es que fue cena se acabaron ya está llegando la gente ahí por los vales que hubo le muy bien perfecto pues ya nos vamos a despedir muchísimas gracias que bonito estuvo el programa para que no digan los señores los papás que no los festejamos ¿no? ay muy merecido yo me quiero despedir que os mande un saludo a mi papá un fuerte abrazo al señorón ahí le festejamos el día domingo y a todos los padres de Cananea y de la región donde nos escuchen muchísimas felicidades muy apapachados ahorita la mayoría de andar trabajando nos escuchan mucho allá en la mina felicidades sigan trabajando sigan haciendo lo mejor posible para darle el mejor sustento a su familia así es a todos los padres que tenemos la dicha de ser padres y que pues nos hemos esforzado me incluyo me incluyo que nos hemos y se han esforzado por llevar el pan de cada día por cuidar a sus hijos por proveer por proveer tanto techo como ropa como escuela como todo eso va nuestra felicitación va nuestro abrazo y nuestro agradecimiento también por supuesto a nuestros patrocinadores que ellos son los que hacen posible este este estos programas especiales y en esta ocasión le tocó a los padres de casa los padres de familia Dios me lo bendiga a todos los que están laborando ahorita pues muchísimas felicidades y los que están en casita pues con más razón en especial pues a mis dos hijos que son padres también Dios me lo bendiga y pues nos vemos el domingo que cada quien festeje el domingo como pueda si no tiene económicamente que sea este de corazón un abrazo una plática el dedicarle tiempo eso eso vale más si no no vale mucho mucho más que un un regalo económico material no 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 es material sino que un abrazo un apapacho y también el tiempo de reconciliación si estás peleado con tu padre reconcílate dile cuánto lo quieres el decirle a tu padre cuánto lo amas no te quita ser más hombre o menos hombre cole qué tema tan fuerte tocas o sea estar peleado son palabras mayores o sea estar peleado con la familia con los padres si pero pues acércate a tu padre y pues hazle saber que lo amas y lo respetas a lo mejor muchas veces tomas decisiones diferentes pero pues es día el padre Dios me lo bendiga un abrazo muy grande oro radio y mineral punto com punto am que siempre presente aquí con todos los grandes eventos muchas gracias pásala bonito disfrute a su papá si todavía lo tiene vivo y si no recuérdelo con mucho amor con mucha alegría y los y los momentos bonitos y todo el aprendizaje que le dejó muchas gracias pásala bonito cuídense mucho me los bendiga y ya saben se despide ustedes Yasmín Islas Pablo González y el mono y acá acá los controles Javier Valenzuela buenas tardes a la misma hora y por el mismo canal Dios me lo bendiga pórtense mal de todo el mundo regaña somos la frecuencia que vale lo que pesa en oro oro radio la radio que vale lo que pesa oro radio ciento siete punto tres FM la radio comunitaria de Cananea oro radio las catorce horas un minuto de Cananea